La imparcialidad es política de este canal. Es posible que algunas personas se sientan afectados con el contenido. Por eso, les recomendamos abrir su mente en toda su amplitud para dar paso a la verdad detrás de la historia. Los documentales que presentamos hacen referencia a historiadores y medios de comunicación de todas las tendencias y épocas con la finalidad de relatar los hechos, tal como sucedieron. Damos las gracias a todas las fuentes que nos permiten utilizarlos como evidencia histórica a la que aplicamos nuestro pensamiento crítico para poder realizar un adecuado análisis forense de la historia. Sean bienvenidos a nuestro canal, donde encontrará la posibilidad de descubrir nuestra identidad y solidaridad con las víctimas al conocer los hechos pasados, cuya huella trasciende el tiempo y las generaciones. Si su tiempo es limitado, le recomendamos ver directamente el capítulo 3, donde encontrará un detalle de los crímenes, que son nuestro tema. Pero si su deseo es comprender nuestra historia, le recomendamos ver todo el documental. Tómese un receso para dar like al contenido, para saber que hemos contribuido a su conocimiento. Coméntelo para compartir su opinión con quienes ven el canal. Comparte el video, pues al hacerlo está compartiendo la historia. Para recibir notificaciones de nuevos documentales, suscríbase al canal. Contenido Iniciamos con una introducción, para formar una idea del tema del documental. Planteamos una serie de preguntas, las cuales se van respondiendo gradualmente en el desarrollo del contenido. En la primera parte, hacemos un marco histórico y temporal del comunismo en El Salvador. Esto nos permite establecer la génesis del FMLN y el porqué de su naturaleza de izquierda comunista. En la segunda parte, esquematizamos la formación del FMLN desde su filosofía hasta sus acciones. Esto ayuda a comprender cómo el FMLN dispone de una filosofía que le permite justificar sus acciones y los crímenes cometidos a lo largo de su trayectoria. En la tercera parte, a manera de evidencia de lo afirmado, se detallan una serie de crímenes cometidos por el FMLN en el periodo 1970 a 1992. Esto define su naturaleza criminal. Finalmente, se presentan conclusiones, las que resumen de forma analítica el contenido y contribuyen a dejar clara la idea del tipo de organización que fue el FMLN y sus dirigentes. Introducción. ¿Por qué el crimen era la modalidad favorita del FMLN durante sus acciones? ¿Cómo justificaba sus crímenes el FMLN? ¿Quiénes ordenaban los crímenes dentro del FMLN? ¿Cuáles fueron los crímenes más notables cometidos por el FMLN? ¿Sirvió de algo tanto crimen? En el siguiente documental se da respuesta a estas preguntas y se exponen los principales crímenes cometidos por el FMLN en el periodo comprendido entre 1970 y 1992, periodo después del cual pasaron a la participación político-electoral. Joaquín Villalobos, miembro de la Comandancia General del FMLN y comandante del ERP, declaró lo siguiente en Costa Rica el 26 de octubre de 1988. Nosotros creemos que este no es un problema de costos, es un problema de estrategia política y militar. Nosotros tenemos una línea y hemos dicho en varias ocasiones que llevaríamos la guerra a la capital. Estas declaraciones resumen la filosofía del FMLN para la guerra, mediante la cual justifican cualquier crimen cometido a través de sus acciones. Posteriormente, el FMLN inició una campaña de detonación indiscriminada de coches bomba en San Salvador, aunque estas declaraciones aplican para todos los crímenes cometidos por el FMLN durante 22 años. Ese es el tema de este documental. Sé que todos los países que han optado por esa vía no les ha ido bien, desde la Unión Soviética, pasando por Venezuela, pasando por Cuba, pasando por ahora Perú, ya ven lo que está pasando en Colombia. Marco histórico y temporal del comunismo en El Salvador. Período 1917 a 1932. A principios del siglo XX, Rusia era una sociedad autocrática gobernada por el zar Nicolás II, la mayoría de la población vivía en la pobreza, mientras que una pequeña élite disfrutaba de grandes privilegios. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó la situación económica y social del país. En febrero de 1917, una ola de protestas populares en Petrogrado, actual San Petersburgo, y Moscú obligó al zar a abdicar, se estableció un gobierno provisional, compuesto por liberales y socialistas moderados. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder por la fuerza, los bolcheviques prometieron paz, pan y tierra al pueblo ruso. Luego proclamaron la creación de un Estado socialista, el primero en la historia. La Primera Guerra Mundial, la hambruna y la mala gestión del gobierno del zar Nicolás II provocaron un creciente descontento social. En febrero de 1917, las protestas en Petrogrado, actual San Petersburgo, escalaron rápidamente, desembocando en la abdicación del zar. Se estableció un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, quien prometió reformas democráticas y la continuación de la guerra. En octubre de 1917, los bolcheviques, aprovechando la debilidad del gobierno provisional, tomaron el poder en Petrogrado. Se formó un nuevo gobierno soviético, con Lenin a la cabeza, y se proclamó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La revolución bolchevique dio lugar a una guerra civil que duró hasta 1922, los bolcheviques salieron victoriosos y establecieron un régimen totalitario. La Unión Soviética, como se conoció al nuevo Estado, se convirtió en una superpotencia mundial. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, abogaban por una revolución socialista radical y la salida de Rusia de la guerra. Tras la revolución de octubre, se desató una cruenta guerra civil entre los bolcheviques, rojos, y sus opositores, blancos, incluyendo monárquicos, liberales, socialistas moderados y campesinos. Los bolcheviques implementaron el terror rojo para suprimir a sus enemigos, lo que resultó en miles de muertes. Para 1922, los bolcheviques habían logrado vencer a sus oponentes y consolidar su poder. En 1922, se creó la Unión Soviética, un estado federal socialista que incluía a Rusia y otras repúblicas. La revolución rusa tuvo un profundo impacto en el mundo, inspirando movimientos socialistas y comunistas en otros países y contribuyendo al surgimiento de la Guerra Fría. La revolución trajo consigo cambios radicales en la sociedad rusa, como la nacionalización de la industria, la reforma agraria y la separación de la Iglesia y el Estado. Algunas figuras importantes fueron Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques y primer líder de la Unión Soviética, León Trotsky, importante líder bolchevique y teórico marxista, Alexander Kerensky, líder del gobierno provisional. Los eventos importantes fueron la Revolución de Febrero de 1917, la Revolución de Octubre de 1917, la Guerra Civil Rusa, 1917 a 1922, y la fundación de la Unión Soviética en 1922, con un sistema de gobierno marxista-leninista, o sea, comunistas. La Revolución Rusa, un proceso complejo y multifacético que se desarrolló entre 1917 y 1922, marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Durante estos años, el Imperio Ruso, sumido en una profunda crisis social, política y económica, experimentó dos grandes revoluciones que derrocaron al régimen zarista e instauraron el primer Estado socialista del mundo. No tardó la URSS en exportar su sistema comunista para ampliar su dominio político y económico a todo el planeta. La Unión Soviética empleó diversos métodos para exportar su ideología comunista a Hispanoamérica durante la Guerra Fría. El Partido Comunista Salvadoreño, P.C.S., se fundó hasta 1930, pero las ideas socialistas y comunistas comenzaron a circular en El Salvador a principios del siglo XX, influenciadas por la Revolución Rusa de 1917 y el Movimiento Obrero Internacional. Los indicios surgieron en 1919, con la fundación de la Sociedad de Estudios Sociales en San Salvador, un grupo de intelectuales que discutían ideas socialistas. Entre 1921 a 1922, surgieron movimientos obreros en respuesta a las difíciles condiciones laborales en las plantaciones de café y el sector textil. Como un indicador externo y su influencia, en 1919 fue fundada la Internacional Comunista, Comintern, que buscaba promover la revolución socialista a nivel mundial. Una región del mundo como El Salvador, predominantemente rural con un gran número de campesinos, y donde muchos poseían tierra como propiedad privada, no llenaba los requisitos revolucionarios de la Comintern. Por lo tanto, estableció relaciones con partidos y sindicatos en América Latina a inicios de la década de 1920, lo hizo solo en los países más grandes y urbanizados como México y Argentina. Aún después de 1928, un paradigma realista definió el interés soviético en América Latina. En palabras de Mervin Bain, autor de From Lan and the Castro, el interés del Kremlin no estaba en esta parte del mundo de por sí, sino en los efectos de cualquier actividad revolucionaria en los países menos desarrollados por los países metropolitanos. La ausencia de contactos significativos entre la Comintern y Centroamérica, antes de finalizar la década de 1920, significó que la organización sindical y el activismo radical se realizaron de forma autónoma, sin la guía de Rusia. La creación del primer partido político comunista en Guatemala, entre 1922 y 1923, fue un momento fundacional en la historia de la organización radical en Centroamérica, pero ni ellos, ni sus sucesores revisionistas en 1925, produjeron mucho en términos de resultados tangibles. Entre los primeros miembros salvadoreños de esta primera afiliación comunista, estaban Max Cuenca y Farabundo Martí, quienes llegarían a tener roles importantes en eventos futuros. En el caso específico de El Salvador, el partido comunista oficial que se afiliaría a la Comintern, existió a partir de 1930 y emergió directamente del movimiento sindical surgido en la segunda mitad de la década de 1920. Hacia finales de los años 20, un número creciente de trabajadores rurales en El Salvador, ladinos e indígenas por igual, estaban siendo transformados en proletarios sin tierras. Las reformas agrarias a inicios de la década de 1880 disolvieron el sistema de propiedad comunal de la tierra, el cual había sostenido a la mayoría de la población campesina salvadoreña hasta esa época. Muchos de los usufructuarios que residían en esas tierras lograron obtener acceso a una porción de esas en forma de terrenos privados, pero los decretos de privatización no los hicieron lo suficientemente grandes como para mantener a sus descendientes. El Salvador era un país pequeño y densamente poblado sin frontera agrícola, por lo que, a finales de la década de 1920, cuando las familias crecieron más allá de sus escasos recursos, un número creciente de sus miembros fue forzado a entrar en las filas de una fuerza de trabajo itinerante y semiproletaria, la cual buscaban trabajo en grandes haciendas cafetaleras o en ambientes semiurbanos. Esta creciente tensión en el campo, especialmente en la región occidental, fue exacerbada por la Gran Depresión de 1929 y explotó en la Insurrección Armada de enero de 1932. Sin embargo, en las áreas urbanas fue donde ocurrieron las primeras iteraciones en la Organización Formal de Trabajadores. A principios del siglo XX, se había comenzado a formar el Movimiento Obrero, con la Organización de Federaciones y Sindicatos. El levantamiento indígena campesino, acompañado por el Partido Comunista de El Salvador, fue un hecho significativo para la historia moderna salvadoreña. Siendo farabundo, Martí, quien conocía, los conocía muy bien los planes de que se intentaban organizar, cae preso días antes. Quiere decir que uno de los aspectos a los que se les concedía importancia, que era la deserción en los cuarteles, y la combinación o acuerdos con jefes militares, ya no se podría dar. Porque estaba preso quién era el responsable de dirigir ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la influencia de lo anterior para organizar la corriente comunista en El Salvador? A principios del siglo XX, El Salvador era una sociedad rural con una gran desigualdad económica y social. La mayoría de la población vivía en la pobreza, mientras que una pequeña élite controlaba la mayor parte de la tierra y la riqueza, semejante a la Rusia de 1917. Las condiciones de trabajo eran precarias y los trabajadores no tenían derechos básicos. En 1930, un grupo de intelectuales y trabajadores fundó el PCS en la ciudad de San Salvador y entre los fundadores se encontraban Miguel Mármol y Farabundo Martí. El PCS se inspiró en la Revolución Rusa de 1917 y buscaba establecer una sociedad socialista en El Salvador. El PCS enfrentó una fuerte represión por parte del gobierno, muchos de sus miembros fueron arrestados, torturados y asesinados. A pesar de la represión, el PCS continuó creciendo y ganando apoyo entre la población. En 1931, el PCS obtuvo su personería jurídica y, en 1932, participó en una insurrección indígena que fue brutalmente reprimida por el gobierno. Se estima que murieron entre 10.000 y 30.000 personas, no hay datos fidedignos. Este hecho marcó un punto de inflexión en la historia del comunismo en El Salvador. Aunque la primera célula comunista surgió en 1920 en El Salvador, formalmente, el Partido Comunista Salvadoreño fue fundado oficialmente el 30 de marzo de 1930 por Farabundo Martí, Francisco Sánchez, Segundo Ramírez, Rafael Bondanza, Mario Zapata, Alfonso Luna, Alberto Gualán, Ismael Hernández, Luis Díaz, Miguel Ángel Vázquez, Moisés Castro, Víctor Manuel Angulo, Gregorio Cortés Cordero, Narciso Ruiz, Juan Campos Bolaños, Luis López, Abel Cuenca, Miguel Mármol y Modesto. Ramírez, entre otros, teniendo entre sus miembros más conocidos a Agustín Farabundo Martí. Desde sus inicios se adhirió al Socorro Rojo Internacional y a la Internacional Comunista, Comintern. En 1931 el gobierno del presidente Arturo Araujo otorgó personería jurídica al PCS, lo cual le permitiría participar en las elecciones legislativas y municipales en enero de 1932. Sin embargo y de manera paralela, trabajaba en la Organización de Campesinos e Indígenas en el Occidente Salvadoreño, la zona cafetalera del país, donde el descontento era especialmente profundo. El 2 de diciembre de 1931 se produjo un golpe de Estado por parte de suboficiales y clases del Ejército, que en pocas horas entregarían el poder al general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente y ministro de Defensa de Araujo. En esta ascendente curva de agravamiento de la crisis social, económica y política, al PCS se le vino encima la responsabilidad histórica de conducir a las masas trabajadoras de la ciudad y campesinas durante los acontecimientos insurreccionales de 1932, sin estar debidamente preparado para asumir tareas complicadas de aquel periodo revolucionario. En enero de 1932, mientras se producían las elecciones y el gobierno anulaba los resultados en los lugares donde participaba el PCS, este apoyó e intentó dirigir el movimiento indígena y campesino en la zona occidental. Basado en datos obtenidos en los archivos del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, tras la caída del bloque socialista. El historiador Eric Ching asegura que el PCS explicó en cartas a la Comisión que se intentó detener el movimiento insurreccional, pero que los ánimos de las masas estaban demasiado caldeados y los comunistas se vieron obligados a sumarse y fueron arrastrados por el furor popular. Tras el fracaso y represión de la insurrección, Farabundo Martí, Mario Zapata, Alfonso Luna, Francisco Sánchez y otros dirigentes del partido fueron detenidos, y varios de ellos ejecutados por el gobierno de Hernández Martínez, junto a líderes indígenas no comunistas, como Feliciano Ama. Tras los hechos de 1932, el PCS fue proscrito y perseguido por los distintos gobiernos militares que se sucedieron entre 1932 y 1979, aunque continuó su lucha clandestina a través de organizaciones sindicales y estudiantiles. A partir de 1932, el comunismo estuvo frenado por sucesivos gobiernos militares que duraron hasta 1979, siendo el general Carlos Humberto Romero el último. Algunos de los líderes comunistas de la época fueron Max Cuenca, un intelectual y sindicalista salvadoreño que se convirtió en uno de los principales líderes del movimiento comunista temprano, Miguel Mármol, un líder obrero que participó en la organización de huelgas y protestas. Los obstáculos que enfrentó el comunismo en El Salvador fueron a. Represión gubernamental. El gobierno salvadoreño era hostil a las ideas socialistas y comunistas, lo que dificultaba la organización y difusión de estas ideas. b. Falta de unidad. El movimiento comunista salvadoreño era pequeño y fragmentado, lo que limitaba su impacto. Como primera constante de la izquierda en El Salvador, se puede decir que la unidad siempre fue un problema entre los movimientos populares, lo que fue una constante hasta 1992, año en que se dieron escisiones que pusieron al FMLN en el camino del declive. A pesar de estos obstáculos, las ideas socialistas y comunistas sentaron las bases para el desarrollo del movimiento comunista organizado en El Salvador en la década de 1930, no se detuvieron y continuaron con su guión para la toma del poder. Período 1932 a 1970. El Salvador adquiere una importancia desproporcionada en América Latina en el estudio del comunismo durante el periodo entre guerras, debido a los acontecimientos ocurridos a finales de enero y principios de febrero de 1932. Durante un periodo de aproximadamente tres días, entre el 22 y el 25 de enero, rebeldes campesinos, la mayoría indígenas, se rebelaron en la región occidental de El Salvador. Atacaron alrededor de una docena de municipios, incluyendo las capitales departamentales de Sonsonate y Aguachapán, y ganaron control sobre la mitad de estos. Dirigieron sus ataques contra las élites locales y las oficinas gubernamentales, y en el proceso mataron a cerca de 100 personas. Las fuerzas locales del ejército salvadoreño fueron abrumadas, pero rápidamente recuperaron el control de los municipios ocupados en no más de tres días. Poco tiempo después, el resto del ejército salvadoreño llegó, y tuvo lugar a partir de entonces lo que se ha conocido como la matanza. El ejército salvadoreño atravesó el campo occidental matando de forma indiscriminada a miles de personas durante dos semanas. Se estima que 30.000 personas murieron en la masacre, sin embargo, sigue siendo uno de los episodios más atroces de represión o terrorismo patrocinado por el Estado en la historia de la América Latina moderna. Se sabe mucho sobre los acontecimientos de 1932 en los últimos años, gracias a evidencia nueva y al diligente trabajo de algunos investigadores. Todavía hay mucho que no se sabe, y nunca se sabrá. En cuanto a las causas estructurales generales de la rebelión, estaban arraigadas en las diversas presiones que habían estado exprimiendo al campesinado occidental durante muchos años hasta 1932, y que fueron exacerbadas por la Gran Depresión después de 1929. Incluían, pero no necesariamente se limitaban a lo siguiente. A. La consolidación de la economía del café y la manera exclusiva en que se distribuían sus beneficios. B. Un sistema político autoritario que mantenía el poder en manos de unos pocos. C. El aumento de la presión sobre la tierra de una creciente población rural. D. La permanente hostilidad étnica que puede haberse manifestado en torno a las amenazas ladinas contra la sexualidad de las mujeres indígenas y la correspondiente emasculación de los hombres indígenas. Durante décadas, ha sido común ver a la rebelión descrita como la primera revolución comunista en América Latina. Esta interpretación se basa en la suposición de que, sin importar el origen estructural de la rebelión, fue el Partido Comunista Salvadoreño y sus aliados, la FRTS y el SRI, los encargados de organizar y conducir a los rebeldes campesinos, presumiblemente a instancias de la aprobación del gobierno ruso, a través de la Comintern. Este enfoque, que ha sido denominado causalidad comunista, vincula así a los pobres, en su mayoría indígenas del oeste de El Salvador, a la Revolución Rusa, en teoría y en la práctica. ¿Hasta qué punto es correcta esta causalidad comunista? En primer lugar, con respecto al papel tangible del gobierno ruso, la respuesta es bastante clara, no tenía casi ninguno. Los funcionarios de la Comintern y del Buró del Caribe permanecieron firmes en su interpretación de que El Salvador no estaba preparado para la revolución y, por lo tanto, consideraban que quien se lanzara a la ofensiva en nombre de la Revolución Social sería culpable, irónicamente, de contrarrevolución. No sólo los funcionarios de la Comintern retenían el apoyo material de los rebeldes, sino que también intentaban impedir, de forma muy activa, que la rebelión sucediera cuando se enteraran de esto. El papel de los comunistas criollos, es decir, los miembros salvadoreños del PCS, el ESRI y la FRTS, es más discutible. El principio básico del debate giró en torno a la cuestión de donde debe situarse el foco organizativo de la rebelión. Aquí se observa la segunda constante de la izquierda. Si consideramos la insurrección de 1932 como una ofensiva para la cual no estaban preparados, dicho por el Comintern, se puede afirmar que la izquierda fracasó en todas las ofensivas a lo largo de la historia, pues las ofensivas ejecutadas entre 1932 y 1992, nunca consolidaron un objetivo y nunca lograron una insurrección. Las organizaciones radicales sí tuvieron un papel en el levantamiento, pero también enfrentaron una serie de obstáculos que limitaron su disposición y su capacidad para organizar a los campesinos e indígenas en el campo occidental en una escala masiva, Chin 295 a 304. Un factor muy importante de la época que influyó en el quehacer de las organizaciones comunistas fueron las dictaduras militares. Desde que Maximiliano Hernández Martínez arribó al poder en diciembre de 1931, en El Salvador comenzó un extenso tramo de gobiernos militares que finalizaron en 1979 con el gobierno del general Carlos Humberto Romero. La secuencia de gobiernos militares con características dictatoriales fueron las siguientes. 1-1931. Directorio cívico. Gobernó del 2 de diciembre de 1931 al 4 de diciembre del mismo año. Estuvo integrado por miembros de la Guardia Nacional, Ministerio de Guerra, Regimiento de Caballería, Primer Regimiento de Infantería y Artillería. 2-1931. General Maximiliano Hernández Martínez. Gobernó del 4 de diciembre de 1931 al 28 de agosto de 1934 y del 1 de marzo de 1935 al 9 de 1934. 3-1934. Andrés Ignacio Menéndez. Gobernó del 29 de agosto de 1934 al 1 de marzo de 1935 y del 4 de mayo de 1944 al 20 de octubre del mismo año. 4-1944. Osmina Aguirre Salinas. Gobernó del 21 de octubre de 1944 al 1 de marzo de 1945. 5-1945. Salvador Castañeda Castro. Gobernó del 1 de marzo de 1945 al 14 de diciembre de 1948. Fue derrocado por un grupo de militares y el Congreso emitió un decreto para que abandonara el poder. 6-1948. Consejo Revolucionario de Gobierno. El Consejo Revolucionario de Gobierno gobernó del 15 de diciembre de 1948 hasta el 14 de septiembre de 1950. El 19 de diciembre de 1948 conformaron una nueva Corte Suprema de Justicia, quedando el Consejo con las funciones ejecutivas y legislativas. 7-1950. Óscar Osorio. Gobernó del 14 de septiembre de 1956. Creó el Partido Revolucionario de Unión Democrática, BRUD. 8-1956. José María Lemus. Gobernó del 14 de septiembre de 1956 al 26 de octubre de 1960. 9-1960. Una junta de gobierno gobernó El Salvador desde el 26 de octubre de 1960 al 21 de enero de 1961, hasta ser derrocada por un grupo de militares liderados por el CNL Aníbal Portillo, quienes formaron el directorio cívico-militar el 25 de enero de 1961. Trabajaron en una nueva ley electoral, participando nueve partidos políticos, entre los que se encuentran el Partido Social Demócrata, PSD, Partido Acción Renovadora, PAR, Partido Acción Nacional, PAN y otros. Esta junta fue acusada de abrir las puertas al comunismo. 10-1961. Directorio cívico-militar. Gobernó del 25 de enero de 1961 al 25 de enero de 1962. 11-1962. Eusebio Rodolfo Cordón Cea. Gobernó del 25 de enero de 1962 al 1 de julio de 1962. 12-1962. Coronel Julio Adalberto Rivera. Gobernó del 1 de julio de 1962 al 1 de julio de 1967. Firmó tratados con Estados Unidos de América con la finalidad de frenar el comunismo. 13-1967 a 1972. General Fidel Sánchez Hernández. Gobernó del 1 de julio de 1967 al 1 de julio de 1972. 14-1972 a 1977. Coronel Arturo Armando Molina. Gobernó del 1 de julio de 1972. 17-1972 al 1 de julio de 1977. Propuso la reforma agraria, pero no se concretó. 15-1977 a 1979. General Carlos Humberto Romero. Gobernó del 1 de julio de 1977 al 15 de octubre de 1979 al entregar el poder a una junta revolucionaria de gobierno, la cual lo derrocó a través de un golpe de estado. Podría decirse que, esta secuencia de gobiernos militares fue la que frenó temporalmente el avance abierto del comunismo en El Salvador, pues, dos años después de instalarse la junta revolucionaria de gobierno en 1979, inició el conflicto armado entre el FMLN y la Fuerza Armada. La fase incipiente y de organización de la década de los años 70 había quedado atrás. El periodo comprendido entre 1932 y 1970 marcó una etapa crucial para el movimiento comunista en El Salvador, caracterizada por la represión gubernamental, la lucha clandestina y la búsqueda de alternativas para la justicia social. En 1932, indígenas del centro y occidente de El Salvador se alzan protestando contra las políticas que durante mucho tiempo habían sido implantadas por los gobiernos liberales en detrimento de sus comunidades. A su vez, el Partido Comunista ejecuta algunas acciones en apoyo a dicho movimiento, lo que desencadenó una respuesta militar por parte del gobierno en turno. El general Martínez ordena la ejecución de todo aquel que se alzare, temiendo acciones de tipo comunista. Las cifras más conservadoras suman 10.000 muertes, sin embargo, otros registran el exterminio de alrededor de 25.000 personas. Los eventos principales de la época fueron 1. Levantamiento campesino e indígena liderado por el Partido Comunista salvadoreño, duramente reprimido por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, con miles de muertos, incluyendo a líderes comunistas como Farabundo Martí. 2. Prohibición del PCS. El Partido Comunista fue proscrito y sus miembros perseguidos, iniciando una etapa de clandestinidad y represión que se prolongaría por décadas. 3. Desarrollo del movimiento. En la década de 1940, reagrupamiento del movimiento comunista bajo la clandestinidad, con foco en la organización sindical y la lucha por los derechos laborales. 4. Década de 1950. Surgimiento de nuevos movimientos sociales, como el movimiento estudiantil, que incorporaron ideas socialistas y comunistas. 5. Década de 1960. Crecimiento de la influencia del movimiento comunista en la lucha contra la represión y la desigualdad social. Para avanzar, el movimiento comunista adoptó las siguientes estrategias ante ciertos desafíos. 1. Infiltración en organizaciones. El PCS buscaba influir en sindicatos, movimientos estudiantiles y organizaciones populares para promover sus ideales y fortalecer la lucha social. 2. Participación electoral. El PCS también participó en elecciones bajo la cobertura de otros partidos, como el Partido de Acción Renovadora, PAR, en 1967, buscando espacios políticos legales. 3. División interna. El movimiento comunista enfrentó divisiones ideológicas entre aquellos que abogaban por la lucha armada y quienes defendían la vía electoral y la acción social pacífica. Las figuras clave de este periodo fueron Cháfic Jorge Andal, líder histórico del PCS, conocido por su compromiso con la lucha social y la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto salvadoreño. Guillermo Ungo, importante figura del movimiento comunista y posteriormente dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Hay un contexto internacional de la época que contribuyó al avance del movimiento comunista en El Salvador. 1. La Revolución Cubana, 1959. El triunfo de la revolución socialista en Cuba, que inspiró a los movimientos comunistas en América Latina, incluyendo El Salvador. 2. La Guerra Fría como contexto global, que exacerbó las tensiones políticas e ideológicas en El Salvador, dificultando la acción del movimiento comunista. Este periodo sentó las bases para la participación del movimiento comunista en la lucha armada, durante la guerra entre 1980 a 1992. A pesar de la represión y los desafíos, el comunismo continuó siendo una fuerza importante en la búsqueda de la justicia social y la transformación del país. Período 1970 a 1980. La década de los años 70 fue una explosión de escisiones y surgimiento de organizaciones de izquierda. Es en este periodo que se agregaron cantidad innumerable de estructuras que engrosaron la lucha por las injusticias de la época, que tan puros eran sus objetivos, este es otro tema, y es la historia la que develó la respuesta. 1. El PCS es la estructura más longeva. Fue fundado en 1930, obteniendo su personería jurídica en 1931. 2. El primero de abril de 1970 las FPL nacen como una escisión del PCS, siendo su fundador Salvador Cayetano Carpio, Felipe Peña Mendoza y otros. Las diferencias fueron por tesis aplicable para la toma del poder. A la cabeza del PCS quedó Jorge Chafi Kandal. 3. En 1970 surgió el grupo, organización de izquierda fundada por jóvenes entre 17 y 21 años de edad, casi adolescentes, estudiantes universitarios, de clase alta y media alta y miembros de la juventud demócrata cristiana. Sus fundadores fueron Alejandro Rivas Mira, Lee Milagro Ramírez, Rafael Arce Zabla, Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho Castañeda y Guadalupe Martínez, entre otros. En 1971 secuestraron a Ernesto Regalado Dueñas, lo que dio origen a una persecución en su contra, algunos se fueron al exterior y otros murieron. 4. En 1972 surge el ERP, que fue una evolución del grupo, quienes se dieron a conocer el 2 de marzo de 1972 con el asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional en las proximidades del Hospital Bloom. 5. En 1973 se dio una escisión del ERP, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, ORT, la cual evolucionó para convertirse en 1976 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Su fundador fue el Dr. Fabio Castillo Figueroa, quien fue su primer secretario general. 6. En 1975 se dio una segunda escisión del ERP, dando origen a la Resistencia Nacional, RN, siendo la causa aparente el desacuerdo por el asesinato de Roque Dalton García, el 10 de mayo de 1975. Sus fundadores fueron Ernesto Jobel, Eduardo Sancho Castañeda, Lil Milagro Ramírez, Julia Rodríguez y Arsenio. Su primer secretario general fue Ernesto Jobel. Al mismo tiempo estaban surgiendo organizaciones de masas, cada una con su agenda y afiliada a cada una de las cinco organizaciones originales, PCS, ERP, FPL, RN y PRTC. La génesis de estas organizaciones fue heterogénea, diversos pensamientos, diversas clases sociales, diversa preparación académica, diverso pensamiento para la toma del poder, por lo que las luchas internas de estas organizaciones eran intensas, tanto por diferencias de tesis como por el poder. Entre organizaciones había poca comunicación. Por doctrina y por su naturaleza político-militar, era necesario crear los respectivos órganos de decisión y dirección, o sea, el partido de cada estructura y su respectiva organización de masas, habiendo quedado así a esa fecha. El 10 de octubre de 1980, las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, el Partido Comunista de El Salvador, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional, a los que dos meses más tarde se uniría, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquella histórica decisión culminaba un largo proceso de acumulación de fuerzas y experiencias hacia la unidad revolucionaria en la lucha antidictatorial y prodemocrática en su carácter. En enero de 1980, las organizaciones populares de las cinco estructuras políticas crearon la Coordinadora Revolucionaria de Masas CRM, que daría mayor impulso a las demandas del pueblo que en ese momento inundaban las calles del país, confrontando y desafiando de manera directa la represión de la dictadura. Se unificaron el 10 de octubre de 1980, convirtiéndose en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, por presiones de la dictadura cubana, y así transitaron desde 1981 hasta 1992, pero, en 1992, simplemente volvieron a su origen mediante desacuerdos y escisiones. Esta es una tercera constante al interior de la izquierda, los desacuerdos debido a la teoría y doctrina de cada organización y a las diferentes tesis para la toma del poder, lo que superaron solamente bajo presión cubana durante la guerra. Posteriormente, cada organización volvió a su origen. En septiembre de 1971, el editorialista conservador Juan Ulloa advirtió a sus compañeros salvadoreños que el país estaba siendo amenazado por los comunistas, quienes pretendían tomar el poder. El contexto para la nota de Ulloa era la reciente finalización de una huelga de maestros, la cual describió como un plan comunista que fracasó. Uno de los más grandes temores de Ulloa era que la sociedad salvadoreña ignoraba tener ya la plaga comunista. Para despertar la conciencia de la ciudadanía, Ulloa dirigió la atención de sus lectores al pasado salvadoreño, específicamente a los trágicos acontecimientos de 1932, cuando estalló una supuesta rebelión comunista en el occidente de El Salvador y el ejército debió emplear una violencia colosal para restablecer el orden. Ulloa culpó al presidente Pío Romero Bosque, 1927 a 1931, y a su actitud permisiva hacia las libertades políticas, por el levantamiento. No fue una sorpresa, insistió Ulloa, que bajo la mirada de Romero Bosque, varios grupos de individuos paseaban por las calles de San Salvador Banderas con la hoz y el martillo, cantándola internacional. Ulloa dijo a sus lectores que Romero Bosque conoció a sus líderes comunistas, pero fue su sucesor, el general Martínez, quien los fusiló, la prensa gráfica, 13 de septiembre de 1971, 6. El temor de Ulloa era habitual entre los anticomunistas en América Latina en la década de 1970, especialmente después del éxito de la Revolución Cubana en 1959. Lo que distinguió a Ulloa y a sus compañeros anticomunistas salvadoreños fue su creencia de que El Salvador tenía un lugar único en la historia de la subversión comunista en América Latina. Para ellos, El Salvador había sido el primer país en enfrentar y derrotar un intento de la Unión Soviética y sus aliados locales, llamados comunistas criollos, de instalar un régimen comunista. Se afirma comúnmente que el primer soviet en América Latina fue creado en El Salvador durante el levantamiento de 1932. En la década de 1970, hubo una acumulación de problemas sociales y políticos, algunos heredados, como por ejemplo, el incumplimiento de cambios en el sistema electoral, pero también el crecimiento demográfico, con la escasez de tierras cultivables, abonaba a los problemas. El embajador norteamericano Henry Cato, un miércoles de 1972, de marzo de 1990, no sé si es el 8 de marzo, felicita a Napoleón Duarte, esto creo que fue un miércoles, felicita el triunfo electoral de Napoleón Duarte. Al día siguiente, el tribunal electoral declara ganador al coronel Arturo Armando Molina. Entonces el fraude fue tan descarado que eso aprovecha la guerrilla, entonces nosotros dijimos, aquí hay dos opciones. La vía electoral no se puede porque te hace un fraude. Cuando yo era estudiante y veo que el presidente Molina, que llega a la presidencia de la República producto de un fraude electoral, lo primero que hace a 19 días de estar en el gobierno es intervenir militarmente en la universidad. Eso fue como el detonante, el iniciador, lo que catapultó que una generación de jóvenes ya inquietos por la falta de democracia en el país, influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana, admirando al Che Guevara, admirando las luchas de los movimientos guerrilleros del sur de América, decidimos hasta aquí llegamos y estamos dispuestos a usar las armas. La década de 1970 marcó un periodo de radicalización del movimiento comunista en El Salvador en un contexto de creciente represión política, desigualdad social y el inicio de la guerra salvadoreña, 1980 a 1992. Las dictaduras militares de la época intensificaron la represión contra los movimientos sociales y de izquierda, incluyendo al Partido Comunista Salvadoreño, PCS. La radicalización del movimiento comunista se vio impulsada por el descontento social, la influencia de la Revolución Cubana y el triunfo de movimientos socialistas en otros países de la región. En 1970 se desarrollaron dentro del PCS dos corrientes internas, una que se inclinaba por la lucha armada contra el régimen militar y otra que defendía la lucha política y electoral. La polémica no era nueva, ya en 1963, el PCS intentó la creación de una organización político-militar, el Frente Unido de Acción Revolucionaria, FUAR, que fue neutralizado por las políticas aperturistas del gobierno del coronel Julio Adalberto Rivera, 1962 a 1967. Luego de un largo debate interno, prevaleció la corriente contraria a la lucha armada y el que había sido secretario general del PCS desde 1964. El dirigente obrero Salvador Cayetano Carpio abandonó el partido junto con otros dirigentes obreros y estudiantiles para formar un nuevo movimiento de izquierda revolucionaria, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL. Cháfi Kandal, perteneciente al sector universitario, fue elegido nuevo secretario general del partido y lo sería hasta la disolución del PCS en 1995. En su congreso de 1977, el PCS declaró la lucha armada como una forma de lucha válida para la toma del poder, pero tardaría más de dos años para ponerla en práctica. En octubre de 1979 varios de sus cuadros más importantes participaron en la Junta Revolucionaria de Gobierno formada tras el golpe de estado contra el general Carlos Humberto Romero, en alianza con los socialdemócratas, demócratas cristianos, militares progresistas e institucionales y con la oposición de los movimientos armados y de masas. El PCS no admitió ni negó, en su momento, que hubiera participado en ese gobierno. Mantuvo su tesis de lucha política no armada hasta diciembre de 1979, cuando se creó la Coordinadora Político-Militar, antecedente de la Dirección Revolucionaria Unificada, DRU, y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El PCS actuaba militarmente a través de las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, uno de los grupos más pequeños durante la etapa de la guerra, que concentró sus fuerzas en el Cerro de Guazapa, controlado por la Resistencia Nacional y en el Área Metropolitana de San Salvador, desde 1981 hasta el final de la Guerra de El Salvador. Contaban también con campamentos en las zonas de control de las organizaciones mayores, como las FPL y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Los principales dirigentes de las FAL eran José Luis Merino, Roberto Lorenzana, Sigfrido Reyes, Dagoberto Gutiérrez, Américo Araujo y Dagoberto Sosa. En 1980, se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, una coalición de fuerzas de izquierda, incluyendo al PCS, que inició la lucha armada contra el gobierno. Las estrategias aplicadas por la izquierda en este periodo fueron 1. La lucha armada como estrategia principal para derrocar al gobierno y establecer un sistema socialista en El Salvador. 2. La organización social. El movimiento comunista también buscó fortalecer la organización social en comunidades rurales, barrios populares y sectores estudiantiles. 3. Propaganda y difusión de ideas. Que la propaganda y difusión de las ideas comunistas para ganar apoyo popular y deslegitimar al gobierno. Los desafíos de la izquierda fueron. 1. La represión gubernamental. El movimiento comunista enfrentó una feroz represión por parte del gobierno y las fuerzas armadas, lo que provocó la muerte, tortura y desaparición de miles de sus miembros. 2. Divisiones internas. El movimiento comunista experimentó divisiones ideológicas y estratégicas, lo que dificultó la unidad y la coordinación de la lucha. 3. Intervención extranjera. La guerra fría exacerbó las tensiones en El Salvador, con Estados Unidos apoyando al gobierno y la Unión Soviética y Cuba brindando apoyo al FMLN. El panorama del comunismo en El Salvador durante la década de 1970 y principios de 1980 era complejo y diverso, marcado por la fragmentación, la radicalización y la lucha armada. Si bien el Partido Comunista Salvadoreño, PCS, era la organización más importante, coexistieron diversas corrientes y agrupaciones con distintas estrategias y visiones. Las principales organizaciones del periodo fueron las siguientes. 1. Partido Comunista Salvadoreño, PCS. Fundado en 1930, el PCS era la organización comunista más antigua y establecida del país. Tras la represión del gobierno y la clandestinidad, el PCS se radicalizó y adoptó la lucha armada como estrategia principal. 2. Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. Fue el brazo armado del Partido Comunista Salvadoreño. Surgidas en 1979, las FAL eran una organización guerrillera con fuerte presencia en el oriente del país. 3. Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Formado en 1970, las FPL aglutinaban a diversos grupos guerrilleros con una fuerte presencia en el campo y una orientación político-militar. 4. Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Surgido en 1972, el ERP se caracterizaba por su enfoque militar y su énfasis en la lucha social y la organización popular. Aunque su presencia y capacidad militar fue más notable en el oriente del país. 5. Resistencia Nacional, RN. Creada en 1975, la RN era una organización de tendencia socialdemócrata que buscaba combinar la lucha armada con la acción política legal. 6. Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Fundado en 1975, el PRTC era un partido de corte trotskista que enfatizaba la lucha de clases y la revolución socialista. 7. Comités Populares Urbanos, CPU. Grupos de organización y movilización popular en las zonas urbanas, vinculados a las organizaciones guerrilleras. 8. Bloque Popular Revolucionario, BPR. Una coalición de organizaciones populares y de izquierda que buscaba unificar la lucha contra el gobierno. 9. Movimiento de Liberación Popular, MLP. Una organización de tendencia maoísta que surgió a finales de la década de 1970. 10. Coordinadora Revolucionaria de Defensa, CRD. Formada en 1975, la CRD era una plataforma de coordinación entre las organizaciones guerrilleras y otros sectores de la izquierda. 11. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Fundado el 10 de octubre de 1980, el FMLN aglutinó las principales organizaciones guerrilleras surgidas en la década de los años 70 y representaba la fuerza militar más importante de la izquierda salvadoreña. Aquí concluye este periodo, el cual da paso a la lucha armada abierta contra el gobierno. Período 1980 a 1992. Para este periodo, ya había sido fundado, el 10 de octubre de 1980, el FMLN como la Alianza de las Organizaciones Político-Militares de Izquierda, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, la Resistencia Nacional, RN, y el Partido Comunista Salvadoreño, PCS. En diciembre del mismo año se sumó el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. El 10 de octubre de 1980, las cuatro organizaciones formaron el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, tomando el nombre de líder campesino durante la masacre campesina salvadoreña de 1932. En diciembre de 1980, la rama salvadoreña del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos se separó de su organización central y se afilió al FMLN. Otras organizaciones del FMLN, en el momento de la lucha armada, incluyeron 1. MERS, Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, BPR. 2. BRES, Brigadas Revolucionarias de Estudiantes de Secundaria, MLP. 3. LPS, Ligas Populares de Secundaria, LP-28. 4. AES, Asociación de Estudiantes de Secundaria, PCS. 5. ARDES, Acción Revolucionaria de Estudiantes de Secundaria, FAPU. 6. AGEUS, Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador. 7. FUERZA, Frente Universitario de Estudiantes Revolucionario Salvador Allende. Con toda esta estructura, el FMLN inició a la aventura armada, para enfrentar a la Fuerza Armada durante los siguientes 12 años, entre 1980 y 1992, después de haber pasado su primera etapa incipiente o de organización, de 1970 a 1980. La guerra, durante este periodo, tuvo altas y bajas para ambos bandos, se registraron cambios estratégicos y diversas modalidades tácticas. Podríamos decir que El Salvador fue la síntesis de las tesis revolucionarias, pues durante este periodo se dieron paralelamente la guerra de movimiento, guerra de guerrilla, pretensiones de insurrección popular nunca sucedió, y, paralelamente, negociaciones. Posterior a 1992, la izquierda aplicó la tesis parlamentaria, donde fracasó en tan solo 10 años. Hay teóricos que dividen la fase del conflicto armado en tres periodos. FASE 1. GUERRA DE DEFINICIÓN. Durante los años 70 se había generado la polarización y la espiral de violencia que conduciría al FMLN a la guerra. Cuando el FMLN se lanzó al enfrentamiento abierto, comenzó coordinadamente en 1981. Esta fase inició con una ofensiva militar del FMLN el 10 de enero de 1981, la cual fue derrotada, no logró consolidar objetivos ni logró la insurrección de las masas. En este periodo, que duró de 1981 a 1984, el FMLN organizó grandes unidades para llevar a cabo acciones militares de gran proporción, ante lo cual la Fuerza Armada respondió organizando batallones de reacción inmediata. Esto ocasionó un desgaste significativo al FMLN hasta llegar a una crisis de efectivos entre 1984 y 1986, pues sus bajas superaban a la capacidad de su sistema de reemplazos. También en este periodo, la Fuerza Armada tuvo que aprender sobre la guerra revolucionaria y su proyección en el campo de batalla como guerra de guerrilla. FASE 2. GUERRA DE DESGASTE. Este periodo duró de 1984 a 1989 y se caracterizó por una dispersión estratégica del FMLN para actuar normalmente en unidades guerrilleras, agrupándolas cuando fuera necesario realizar acciones importantes. En estos cinco años, según algunos registros, las bajas ya sumaban 50 mil personas y más de medio millón habían pasado a la categoría de refugiados. Las pérdidas económicas se fueron al alza debido a los gastos ocasionados por la guerra y, especialmente, debido a la guerra de desgaste a la economía empleada por el FMLN. El apoyo norteamericano se vio incrementado, prolongándose la guerra. FASE 3. OFENSIVA FINAL Y NEGOCIACIÓN. Duró de 1989 a 1992, inició con una ofensiva militar el 11 de noviembre de 1989, posterior al abandono de las negociaciones por parte del FMLN. Esta ofensiva se concentró en San Salvador y sus poblaciones periféricas, fue muy agresiva y, aunque la Fuerza Armada disponía de los informes de inteligencia necesarios para neutralizar las acciones desde el inicio, reaccionó lentamente en los primeros días. Al 12 de diciembre de 1989, la ofensiva había sido derrotada y el FMLN se retiraba a su retaguardia estratégica, aunque su real retaguardia estratégica era México, Nicaragua y New York debido a las negociaciones en curso. 12 años de lucha armada desembocaron la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, culminando así exitosamente la estrategia antidictatorial que abrió las puertas a un nuevo periodo de nuestra historia. Y ya no queremos volver a luchar de las guerras, solo queremos paz y trabajar las tierras. Todo concluyó con Acuerdos de Paz, debido a los cambios en el escenario político internacional y al tendiente desinterés de las potencias internacionales de seguir apoyando la guerra. El día 6 de diciembre, el general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, emitió un comunicado donde estableció las bajas del FMLN en 1,902 muertos y 1,109 heridos. Por parte de la Fuerza Armada, 446 muertos y 1,228 heridos. Los daños económicos se estimaron en 597 millones de colones. La disputa disminuyó en intensidad hacia el 9 de diciembre. La comandancia del FMLN intentaba realizar una campaña de gran envergadura, previo a un diálogo con el gobierno. La situación internacional obligaba a esta decisión por la caída de los bloques socialistas en Europa y el colapso oficial de la URSS en 1991. La incertidumbre del resultado de las elecciones en Nicaragua donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional corría riesgo de perder el poder y el arribo de Alfredo Cristiani a la presidencia de El Salvador. Joaquín Villalobos dijo, sobre la ofensiva de 1989, el principio que planteamos fue penetrar la ciudad y fortificarnos en las zonas populares. Así, cuando el ejército intentara sacarnos no iba a poder. Pasarían los días y pronto íbamos a estar en Cianán y otros espacios de prensa internacional. Todo eso iba a provocar un impacto, de tal forma que se tradujera en una intervención de los cascos azules de la ONU y entonces se iba a generar una verdadera negociación con la intervención de la ONU. O sea, que pretendían usar a la población para protegerse, concepto muy lejos de su tesis insurreccional, donde la población simpatiza con el ideal revolucionario y se insurrecciona, nunca sucedió. Esta es la cuarta constante de la izquierda, durante sus acciones defensivas, siempre utilizaron a la población civil para protegerse y para generar daños colaterales, que pudieran ser utilizados como acusación contra la Fuerza Armada por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a Facundo Guardado, de la CFPL, la ofensiva se venía gestando desde 1985, aunque su planificación fue a inicios de 1989, de hecho, el atentado contra Fenás Trasera para desbaratar la acción. Según sus palabras, el objetivo era colapsar el ejército y tomar el poder. Asimismo, esperaban un alzamiento popular, el cual no dio resultado. Esta expresión de Facundo Guardado, autentica una de las constantes de la izquierda que hemos incluido en este documental. Por otro lado, el monto del operativo rondaba al menos en 2 millones de dólares provenientes de diversas fuentes, entre ellas la solidaridad internacional y secuestros a empresarios. La guerra concluyó con los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992, lo que abrió las posibilidades políticas al FMLN, luego participó en elecciones, habiendo tenido el poder 10 años en el órgano ejecutivo, desde 2009 hasta 2019. Breve periodo, comparado con un sacrificio centenario que desembocó en la agonía política del FMLN y que, al año 2024, lo tiene al borde de la extinción, como partido político. A ningún combatiente se le dijo, esto lo vamos a hacer para impulsar la negociación, porque nadie hubiera ido para eso, a un combate, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer para tomar el poder, eso fue, ¿verdad? Y con esa mentalidad fue que llegaron al tope y punto, ¿verdad? Aquí termina todo, ¿verdad? Esa es ofensiva. Entonces ahí hubo dos momentos en Joaquín que yo lo detecté muy bien. Y platicando con otro muy cercano a él, dice que él también lo detectó. ¿Cuáles fueron esos momentos? El primer momento fue el entusiasmo del inicio de la ofensiva y los primeros combates que parecía todo de que sí iba a ocurrir lo soñado, ¿verdad? De tomar el poder por las armas. El diálogo dio una declaración a la prensa y dijo cuando estaban las fuerzas militares que ya tenían casi tomado todo su yapango, que ya tenían el norte, mexicanos, varios lugares populares. Están atrincharados. Y ya estaban combatiendo y hasta le dieron vuelta a una camioneta, a una tanqueta en Lomas Verdes, en Escalón, ¿verdad? Estoy hablando del Escalón. En Escalón. Y ya estaban combatiendo en Escalón que ya olía a que íbamos a ganar, ¿verdad? Entonces Villalobos dijo, este arroya se coció. Y esa frase fue titular en varios periódicos, ¿verdad? Internacionales. Obviamente Fidel Castro estaba entusiasmado. Y Joaquín entonces ya se soñó como el sucesor, el comandante en jefe de la Revolución Salvadoreña. O sea, él, porque era el más joven, porque era el más admirado, porque era el más mediático, porque era el más querido, porque era el más guapo, según él, ¿verdad? De los comandantes. Comandantes, sí, era el más joven, porque era el más audaz, porque no sé qué, por todo lo que querrás, ¿verdad? Él soñó, siempre soñó con ser él, y Fidel se lo había dicho que él iba a ser el sucesor. ¿Verdad? Y después vino cuando el 16, la madrugada del 16, amanecimos con que habían matado a todos los jesuitas. Y tomó la decisión, el Estado Mayor de la Fuerza Armada o los que estaban al frente, no solo de matar a los jesuitas, sino también de sacar los aviones. Los aviones salían, ¿verdad? Y los helicópteros, pero no bombardeaban las zonas civiles. Pero esa vez, dijo, bueno, o son ellos o nosotros, ¿verdad? Y esto sí ya me lo contaron después a mí, los mismos, algunos militares. Y se tomó la decisión de bombardeo. No, no el asesinato de los jesuitas, ¿verdad? Nadie me ha dicho a mí, sino nosotros fuimos, ¿verdad? Pero sí, del bombardeo a la Zacamil, sí. Esa decisión sí la tomaron ellos, ¿verdad? El bombardeo a la Zacamil, el bombardeo a las zonas donde estaba la guerrilla, junto a civiles. Eso produjo una estampida de civiles que vos la podés ver en YouTube, con banderitas blancas, abandonándolas a Zacamil, abandonando varias zonas ocupadas por la guerrilla. Por lo tanto, la guerrilla quedó aislada, ¿verdad? Entonces, eso torció, le cambió el rumbo a la... Le cambió el rumbo a la... A cómo iba la marcha de la guerra. Y la iniciativa la comenzó a tener ya la Fuerza Armada después del 16 de noviembre. Ahí cambió la mente. Yo noté exactamente cuando ya se comenzaron a retirar las fuerzas de las ciudades, de San Miguel, de Zacatecoluca, de... Bueno, se retiraron y la ofensiva se terminó. Ahí, en ese momento, cuando ya lo comprendió que la ofensiva no tuvo éxito, ¿verdad? Comprendió de que ya no iba a ser el comandante en jefe de la Revolución Salvadoreña, ¿verdad? Y comenzó... Y no dijo nada, nada. Se encerró en su oficina y no hablaba con nadie. Una decepción absoluta porque no habíamos ganado. Enero marca la derrota de los sandinistas y se jodió todo, ¿me entiendes, verdad? Y entonces se da el evento de la desesperación de hacer un último intento. Es que le sacan los misiles al ejército sandinista y abajo del gobierno de Violeta. Formación del FMLN, desde su filosofía hasta sus acciones. ¿Cómo comprender las acciones del FMLN, pues todas concluían con crímenes? Para comprender los crímenes que ejecutaba el FMLN sin conmover sus conciencias ni a la misma justicia, es necesario profundizar un poco en la estructura teórica que daba forma a su estructura mental. La forma más simple para lograr esto es describir a esa organización a través del proceso interno que sigue para su vivencia. Una organización necesita tener algo en lo cual creer para fundamentar su existencia y, a partir de allí, debe desarrollar una serie de apartados que le permiten justificar su existencia y sus acciones. Inicialmente describimos cada componente para posteriormente aplicar el esquema a la génesis del FMLN. Los pasos de este proceso son consecuentes y vinculados. Cada elemento aislado no servirá de nada. Es su conjunto interrelacionado el que da vida a una organización. Estos pasos son los siguientes. 1. Filosofía Según la Real Academia de la Lengua, filosofía es un conjunto de saberes que buscan establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Otra definición de filosofía, de la misma fuente, es manera de pensar o de ver las cosas. Quiere decir que, haciendo uso de la filosofía, una persona u organización puede crear o fundamentar la manera como ve su propia realidad y eso le justifica las acciones que emprende. A estas organizaciones, sus respectivas filosofías los acompañan hasta la tumba y nada los puede hacer desistir de los principios que materializan sus acciones. Sus actos están justificados, pues su realidad la ven a través de la filosofía adoptada para su forma de vida. Entonces, ¿tiene el FMLN fundamento filosófico? Es imposible tratar de combatir a una organización de la cual no se conoce su filosofía, pues nunca se podrá penetrar a su realidad y destruirla. Nunca se conocerán sus vulnerabilidades para poder erradicar el fenómeno desde las raíces. 2. Teoría. Crear una teoría que sistematice y ordene las ideas planteadas por la base filosófica. Según la Real Academia de la Lengua, teoría es serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Entre los antiguos griegos, procesión religiosa. Una vez que una organización ha diseñado su realidad, sentando su base filosófica, debe relacionar de forma ordenada los fenómenos que sucederán dentro de esa realidad. Allí entra el papel de la teoría. Esta teoría permitirá estandarizar el conocimiento de las bases filosóficas que regirán el proceso. Todos los miembros de la organización deben conocerla para que dominen el conocimiento del proceso del cual serán participes. 3. Doctrina. Crear una doctrina que conduzca las actividades. Según la Real Academia de la Lengua, doctrina es enseñanza que se da para instrucción de alguien. La doctrina es la sistematización de la teoría a fin de transmitir su conocimiento a los miembros de la organización. La doctrina establece toda la normativa para llevar a la práctica la teoría. Dicho de otra forma, la doctrina es la teoría llevada a la práctica para estandarizar la forma de hacer las cosas. Ejemplo, la doctrina militar de las Fuerzas Armadas se basa en teorías recopiladas y surgidas de la práctica que genios militares desarrollaron en sus campañas militares durante las diferentes guerras que ha vivido la humanidad, lo que lleva adicionado el ingrediente de la actualización tecnológica. 4. Estrategia. Diseñar una estrategia. Según la Real Academia de la Lengua, estrategia es arte, traza para dirigir un asunto. Arte de dirigir las operaciones militares. Lo anterior significa que la estrategia consiste en el diseño de la forma cómo se utilizarán los medios disponibles para alcanzar un objetivo. Contar con una estrategia permitirá a una persona u organización claridad al emplear todos sus medios disponibles. Esta estrategia deberá basarse en la doctrina que la precede para garantizar que la conducta sea estándar en cualquier lugar o momento que se aplique. 5. Táctica. Establecer la táctica a aplicar. Según la Real Academia de la Lengua, táctica es un vocablo de origen griego que se traduce como poner en orden las cosas, su significado aplicable es método o sistema para ejecutar o conseguir algo. Habilidad o tacto para aplicar un sistema. Arte de disponer, mover y emplear la fuerza bélica para el combate. Quiere decir que una organización que persigue un objetivo debe contar con una forma coherente de desplegar y aplicar los medios considerados en la estrategia para que los resultados sean consecuentes con todos los pasos anteriores. 6. Acciones. Ejecutar las acciones coherentes con los cinco pasos anteriores. Definir las diferentes actividades que serán realizadas, las cuales materializarán la estrategia considerada. Las acciones deben contribuir a implementar la estrategia y deben ser factibles con la táctica empleada. De la misma forma, deben ser acordes a la filosofía en la cual se fundamente la organización que las aplica. Una fuerza o organización que pretenda alcanzar un objetivo debe completar este contenido del proceso, caso contrario no habrá solidez en su actuar y puede ser neutralizada por cualquier vía. Ahora, veamos cómo se aplica esto al FMLN, lo cual lo convirtió en una sólida organización que sobrevivió 104 años y como, al quebrantar estas bases, fracasa y se pone en riesgo de extinción. Difícilmente un miembro del FMLN que tenga cimentada la lucha de contrarios, como ejemplo, puede desistir de su objetivo. Esto los hace opositores de sólidas convicciones en el mejor de los casos. Aplicando este método al FMLN, podemos detallar lo siguiente. Uno, en cuanto a la filosofía del FMLN, estaba basada en tres grandes principios, la lucha de contrarios, el cambio de cantidad por calidad y la negación de la negación. Esto suena muy abstracto, pero aquí una explicación. Estos tres principios filosóficos del comunismo son conceptos clave dentro del materialismo dialéctico, una teoría filosófica desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels para explicar el cambio y el desarrollo en la sociedad y el mundo natural. A. Lucha de contrarios. Este principio sostiene que todo desarrollo y cambio surge del conflicto entre fuerzas opuestas o contrarias. En el contexto social, la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía es un ejemplo clásico de esta dinámica. La tensión entre estas dos clases, según Marx y Engels, impulsaría la revolución socialista y la eventual creación de una sociedad sin clases. Quiere decir que, estructuras comunistas como el FMLN siempre estarán en conflicto contra sus adversarios y, si no hay adversario, buscan un adversario contra el cual luchar, su filosofía se los manda. B. Cambio de cantidad en calidad. Este principio establece que a medida que se acumula una cierta cantidad de un fenómeno, éste experimenta un cambio cualitativo, transformándose en algo nuevo. En otras palabras, no se trata sólo de la acumulación gradual, sino que en cierto punto se produce un salto cualitativo. Un ejemplo utilizado por Marx es la transformación del agua en vapor cuando alcanza su punto de ebullición. En el ámbito social, este principio podría aplicarse a la creciente conciencia de clase del proletariado que eventualmente conduciría a la revolución. Una forma de esta elevada conciencia proletaria se pudo haber visto en la materialización de la insurrección de las masas en El Salvador, lo cual no sucedió como para tomar el poder. Pero siempre estuvieron en la tarea de elevar esa conciencia entre las masas, tratando de volver al proletario enemigo de los demás, pero, al final, ese proletario los rechazó rotundamente. C. Negación de la negación. Este principio es más complejo y describe un proceso de desarrollo en tres etapas. Tesis, que es una idea o estado inicial. Antítesis, que es la negación o el opuesto de la tesis, que surge de la lucha de contrarios. Síntesis, la resolución de la contradicción entre tesis y antítesis, dando lugar a una nueva idea o estado que conserva elementos de ambos, pero a un nivel superior. En el contexto histórico, Marx y Engels aplicaron este principio al desarrollo de la sociedad desde el comunismo primitivo, pasando por el feudalismo y el capitalismo, hasta llegar al socialismo y finalmente al comunismo. Es importante destacar que estos principios no son dogmas absolutos, sino herramientas para comprender el cambio y el desarrollo. Su interpretación y aplicación han sido objeto de debate y análisis dentro del movimiento comunista a lo largo de la historia. Cabe mencionar que la aplicación de estos principios en la práctica ha sido problemática y controvertida, especialmente en lo que respecta a la violencia y la represión durante algunos regímenes comunistas. Es crucial analizar críticamente estas ideas y su aplicación en la historia para comprender las complejidades del pensamiento comunista. En el caso del FMLM, podemos resumir que, para la toma del poder, no funcionó, pero sí para justificar sus crímenes, pues todo aquello que era opuesto o contrario a su pensar debía ser eliminado. Así justifica filosóficamente sus crímenes. 2. La teoría en la cual se basó el FMLM es el marxismo, teoría creada por Karl Marx que establece un modo de producción para suceder al capitalismo. El marxismo es una corriente de pensamiento sociopolítico y económico basada en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Se caracteriza por un análisis crítico del capitalismo y la defensa de una sociedad sin clases basada en la propiedad social de los medios de producción. Sus componentes son los siguientes. a. Materialismo dialéctico, una teoría filosófica que explica el cambio y el desarrollo a través de la lucha de contrarios, el cambio de cantidad en calidad y la negación de la negación. b. Análisis económico, crítica del capitalismo como sistema que explota a la clase trabajadora, proletariado, a través de la apropiación del plusvalor por parte de la clase dominante, burguesía. c. Lucha de clases, el motor del cambio histórico, según Marx, es la lucha entre clases sociales con intereses opuestos. Esta lucha desembocaría en la revolución socialista y la creación de una sociedad sin clases. d. Dictadura del proletariado, un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo donde el proletariado ejerce el poder para eliminar las estructuras capitalistas y construir una nueva sociedad. e. Comunismo, una sociedad sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción y basada en la distribución equitativa de los recursos según las necesidades de cada individuo. En El Salvador, esto solamente funcionó para justificar la insurgencia, pero no para fines útiles a una sociedad que, al año 2024, sigue siendo pobre, en esencia. Además, la esencia utópica del comunismo no logra eliminar el individualismo de los ciudadanos, pues hasta los países comunistas prósperos han tenido que formar islas capitalistas para poder seguir adelante progresando. 3. La doctrina que sistematizó el marxismo es el marxismo-leninismo, creación de Ili Julián Oblenin para llevar a la práctica el marxismo en su intento por gobernar el planeta. El marxismo-leninismo es una doctrina política y fue el principal movimiento comunista que surgió a lo largo del siglo XX. Se basa en las ideas de Karl Marx, Friedrich Engels y Vladimir Lenin, integra elementos del marxismo con las interpretaciones y adaptaciones de Lenin. O sea, adaptó las teorías marxistas para su aplicación. Dos de las principales características del marxismo-leninismo son las siguientes. a. Dictadura del proletariado, enfatiza la necesidad de un periodo de dictadura del proletariado para eliminar las estructuras capitalistas y defender la nueva sociedad. b. Revolución como método, defiende la revolución como el método principal para alcanzar el socialismo, en contraste con el enfoque gradualista de algunas corrientes socialistas. Obsérvese en estas dos características que enfatizan la frase eliminar las estructuras capitalistas, para lo cual utilizarían todos los medios a su alcance, cometiendo cualquier crimen. Además, justifican una revolución como único método para tomar el poder. 4. La estrategia básica aplicada por el FMLN fue la guerra revolucionaria. El término guerra revolucionaria se ha utilizado en diferentes contextos y con distintas connotaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, generalmente se refiere a un conflicto armado prolongado cuyo objetivo es derrocar a un gobierno existente y establecer un nuevo orden social y político, a menudo inspirado en ideologías revolucionarias como el comunismo o el socialismo. No se puede decir más claro que las intenciones del FMLN eran derrocar al gobierno a través de esta estrategia, pues no tiene otro fin. Las características clave de una guerra revolucionaria son a. Motivación ideológica. Las guerras revolucionarias suelen estar impulsadas por una fuerte creencia ideológica o filosófica en la necesidad de derrocar el sistema existente y reemplazarlo por uno nuevo basado en principios diferentes. b. Lucha prolongada. Las guerras revolucionarias a menudo se caracterizan por su naturaleza prolongada, ya que implican un conflicto armado largo y sostenido entre las fuerzas revolucionarias y el gobierno establecido. En El Salvador, pueden mencionarse muchas cronologías, por lo que podemos decir que la guerra duró 10 años al hablar de la lucha armada. Duró 22 años si incorporamos los 10 años del periodo incipiente y de organización, duró 62 años si contamos a partir de la creación del Partido Comunista Salvadoreño. Duró 72 años si contamos desde la creación de la primer célula comunista o duró 104 años, contados desde la creación de la primer célula comunista en 1920 hasta el rechazo popular al FMLN en el año 2024. c. Movilización popular. Las guerras revolucionarias a menudo buscan movilizar el apoyo de una porción significativa de la población, ya sea mediante la participación masiva en los combates o mediante un activismo político y social generalizado. En la década de los años 70, organizaciones populares fueron las que más abundaron, a tal grado que sus discrepancias se apaciguaron entre 1981 y 1992, pero resurgieron después de 1992 con las decisiones respectivas en pequeños grupos políticos, volvieron a su origen. d. Guerra de guerrillas. Las fuerzas revolucionarias suelen emplear tácticas de guerrilla, como emboscadas, sabotajes y ataques de atropello y fuga, para desafiar el poder militar superior del gobierno. Aquí podemos ver cómo la estrategia de guerra revolucionaria justifica una gama de acciones que, inevitablemente, desembocan en crímenes, provocando víctimas directas y daños colaterales. e. Apoyo internacional. los movimientos revolucionarios pueden buscar y recibir apoyo de otros países u organizaciones internacionales que compartan sus objetivos ideológicos. El FMLN siempre dependió de la ayuda del bloque soviético, vía Cuba y Nicaragua, habiendo participado también Vietnam y otros países comunistas. Al menguar este apoyo y amenazar con desaparecer, el FMLN priorizó la estrategia de negociación y le urgió un acuerdo de paz. Ejemplos de guerras revolucionarias son la Guerra Revolucionaria Americana 1775-1783, en la cual las colonias americanas lucharon por independizarse del dominio británico, estableciendo los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa 1789-1799 Fue un levantamiento popular que derrocó a la monarquía francesa y estableció una república. Revolución Rusa 1917-1922 En la cual una serie de revoluciones condujeron al derrocamiento del régimen zarista y al establecimiento de la Unión Soviética, Revolución China 1927-1949 Una guerra civil prolongada que condujo a la victoria del Partido Comunista de China y al establecimiento de la República Popular China, Revolución Cubana, 1953-1959 Un movimiento guerrillero liderado por Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista que era respaldado por Estados Unidos. 5. En cuanto a la táctica aplicada por el FMLN, priorizó la guerra de desgaste aplicando una guerra de guerrilla con la finalidad de colapsar todos los órdenes del Estado para lograr una victoria y tomar el poder. Nunca sucedió. 6. En cuanto a las acciones del FMLN, son la culminación de su filosofía convertida en crímenes, los cuales eran cometidos contra sus mismos miembros, contra la fuerza armada, contra políticos, contra ideólogos, contra la población civil, contra la infraestructura económica e incluso contra animales en masa. Entre las acciones más comunes se registran asesinatos, secuestros, asaltos, destrucción de puentes, destrucción de torres de energía eléctrica, quema de buses, ataques a posiciones y unidades militares, emboscadas, eliminación de ganado y mucho más. Todo justificado desde la base de sus tres principios filosóficos que implican la destrucción de todo aquello que se opusiera a sus fines. En la siguiente tabla se puede apreciar, en conjunto, los componentes del proceso mediante el cual el FMLN justifica sus acciones, partiendo de una filosofía hasta concluir con sus crímenes, que son la culminación de sus principios revolucionarios. Quiere decir que, mediante este proceso, el FMLN construyó un mundo ilegal que, al interceptarse con el Estado y su canon legal, se convirtió en un objetivo a destruir por la insurgencia, a toda costa para tomar el poder. 3. Crímenes más notables del FMLN Según datos no oficiales, al menos unas 75.000 personas perdieron la vida en la guerra que sufrió El Salvador entre 1970 y 1992. Se estima que hasta un 80% de las víctimas eran civiles. Muchos de ellos fueron asesinados en hechos que han pasado a considerarse como crímenes de guerra y fueron investigados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 y por otros investigadores independientes. Otros hechos son documentados por historiadores, protagonistas y por sobrevivientes. Las acciones las ejecutó el FMLN en el marco de una guerra revolucionaria, en la cual subyacen principios filosóficos que justifican los crímenes resultantes, pues para ellos el enemigo debe ser destruido. Los hechos más notables sucedieron entre 1970 y 1992 y los hay de toda naturaleza. Algunos de estos son los siguientes. 1. 11 de febrero de 1971, el empresario industrial Ernesto Regalado Dueñas fue secuestrado y torturado por una organización clandestina autodenominada El Grupo, origen del futuro ejército revolucionario del pueblo. Ocho días después su cadáver es encontrado en las afueras de San Salvador. A raíz de este crimen, el grupo se desintegró. 2. 1 de abril de 1974. Cuatro desconocidos atacaron con armas de fuego el apartamento donde se encontraba el doctor Raimundo Pineda, secretario de la presidencia del coronel Arturo Armando Molina. Sucedió en el edificio 408 de la colonia Sacamil, mexicanos. El doctor Pineda recibió impactos de bala debido a las heridas falleció el 5 de abril del mismo año. 3. 10 de mayo de 1975. Fue asesinado Roque Dalton García, miembro activo del ERP. Al pasar el tiempo, diversos informes detallan que fue ajusticiado al ser acusado de traición y otros hechos acumulados. Según versiones que conocieron del tema, en el último lugar donde estuvo detenido, estaba también Armando Arteaga, en calidad de detenido. Al momento del ajusticiamiento de los dos detenidos, entraron a la habitación Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, quienes dispararon, desconociéndose quien de los dos asesinó a cada uno de los detenidos. La lista de hechores es muy corta y, a la fecha, ambos están vivos. Otros responsables son Alejandro Rivas Mira y Ana Guadalupe Martínez, todos del ERP FM-LN. Que ya es tiempo, Joaquín, y lo digo muy en serio y sé que este mensaje te va a llegar, que le digas a la familia del poeta Roque Dalton dónde está el cadáver de Roque Dalton, cuál es el problema. Yo estuve 12 años en el ERP y siempre se me contó una historia que no fue la real. Poco a poco se ha ido sabiendo la verdad con gente que ha estado resentida contigo. 4.30 de julio de 1975. Secuestran a Francisco de Sola, magnate industrial. El secuestro fue ejecutado por el ERP en la colonia Providencia de San Salvador y fue liberado el 7 de julio del mismo año después de pagar un rescate. De Sola manifestó su duda sobre quienes llevaron a cabo el secuestro, pues mencionó la posibilidad que hayan sido miembros de la Fuerza Armada. 5.5 de diciembre de 1976, el terrateniente Eduardo Orellana Valdés es asesinado en su hacienda Colima por un grupo de manifestantes de izquierda. 6.27 de enero de 1977. Fue secuestrado Roberto Poma, ocurrido mientras Poma se dirigía a su oficina. Los responsables fueron miembros del ERP. Según investigaciones, el secuestro tuvo dos finalidades, a, obtener la libertad de Roberto Mariano Jiménez y Ana Guadalupe Martínez, quienes habían sido capturados en enero y julio de 1976, b, recibir 2.400.000 pesos como rescate. El gobierno accedió, liberando a los dos detenidos, proporcionándoles vuelos a Madrid, España, a la vez que la familia Poma pagó el rescate. El 26 de febrero de 1977, el gobierno anunció haber localizado el cadáver del empresario Roberto Poma, secuestrado desde enero del mismo año por el ejército revolucionario del pueblo. Las negociaciones las hizo el ERP, sabiendo que ya habían asesinado a Poma. 7.19 de abril de 1977. Las FPL secuestraron a Mauricio Borgonovo Pol, siendo canciller de la República. El secuestro fue en la casa de sus padres, donde entraron con violencia. La familia del secuestrado hizo pública su disposición a negociar su libertad, pero las FPL dieron a conocer que no pretendían dinero, sino la liberación de 37 detenidos, amenazando con asesinarlo. El gobierno no cumplió la demanda, por lo que el 11 de mayo del mismo año fue encontrado el cadáver del canciller. 8.16 de septiembre de 1977, las FPL, Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, asesinan al rector de la Universidad de El Salvador, Carlos Alfaro Castillo, cuando ingresaba a las instalaciones del Centro de Estudios Superiores. 9. Mayo de 1978. Es secuestrado y posteriormente asesinado por el Grupo Guerrillero de la Resistencia Nacional, el ejecutivo de la empresa Testilinsinka, de nacionalidad japonesa, señor Fujio Matsumoto. 10. 24 de noviembre de 1978. Fue secuestrado Fritz Chutema, holandés y gerente general de Phillips. El secuestro lo ejecutó las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FAN, habiéndolo liberado el 30 de noviembre de 1978, a cambio de un millón de dólares. 11.28 de noviembre de 1979. Las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, se atribuyen el secuestro del embajador de Sudáfrica, señor Orkobo Gardner Dunn, por quien pedían 20 millones de dólares como rescate. El 31 de diciembre de 1979, el embajador Dunn envió una carta a su agobiada esposa, quien yacía hospitalizada de cáncer terminal en Los Ángeles, California y otra a Ernesto Rivas Gallonta, quien le pedía mantenerse disponible como intermediario en las negociaciones, además de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Por su parte, el gobierno de Sudáfrica rechazó la demanda de las publicaciones exigiendo la CFPL por su liberación 20 millones de dólares. Robin Dunn, el hijo del embajador, informó que solamente habían recaudado 102 mil dólares. Las CFPL sentaron ultimátum el 24 de abril de 1980 de lo contrario sería asesinado. Ante ello, la esposa del embajador manifestaba que había logrado recaudar 437 mil 500 dólares. Por su parte, las CFPL extendían su plazo hasta el 20 de mayo de 1980 y fijaban como nuevo monto 2 millones de dólares. La familia en angustia logró recaudar 482 mil dólares y los captores se extendieron hasta el 30 de mayo. Para el 23 de mayo, la familia, sabiendo que su gobierno no negociaría con los secuestradores y después de haber vendido todo y tras aceptar el préstamo de un amigo, recaudaron la suma de 648 mil dólares. El 14 de junio de 1980 la esposa del embajador sufrió un colapso nervioso y su estado era grave, en su angustia y desesperación había logrado recaudar un millón 137 mil dólares gracias a ayudas de todo el mundo. Las CFPL aceptaron la propuesta se acordó el pago del rescate, pero no pudieron cumplir con las pruebas de vida de Dunn. Finalmente, el 8 de octubre de 1980, 10 meses después del secuestro, las CFPL emitieron un comunicado informando con cinismo y falsedad que debido a que la familia Dunn no cumplió las demandas, el embajador había sido asesinado. 12, 20 de agosto de 1981 Fueron asesinados 20 ciudadanos civiles en Jucuarán, Usulután, detonando una mina Claymore contra un autobús del transporte colectivo en el que se conducían. El crimen fue ejecutado por los cabecillas Repone de las Falis Tarqui del ERP, quienes contaban con la autorización de la comandancia general del FMLN. 13, 15 de octubre de 1981 En horas de la madrugada del jueves 15 de octubre de 1981, el FMLN en conjunto con terroristas vascos de Etayun Grupo Cubano dinamitaron el Puente de Oro ubicado sobre la carretera del litoral entre los poblados de San Marcos y San Nicolás Lempa. La construcción del puente comenzó durante el periodo presidencial del general Salvador Castañeda Castro entre 1945 y 1948. Fue inaugurado por el presidente coronel Oscar Osorio en 1952. Con 700 metros de longitud, era uno de los puentes más largos en Latinoamérica. Su estructura era elástica, sostenida por columnas firmemente asentadas en las orillas y en el lecho del río. La superficie era sostenida por cables de acero. Su flexibilidad la volvía resistente a los sismos y vientos huracanados. El puente de oro era el paso en la carretera litoral sobre el río Lempa y unía la zona oriental con el resto del país. Para 1981, las fuerzas insurgentes habían emprendido una campaña de destrucción destinada a devastar la actividad comercial y el desarrollo económico del país. Días después de la destrucción de este puente, se habilitó temporalmente el puente del ferrocarril a un costado del puente en escombros. 14. 1 de febrero de 1982 La CFPL incursionó en Nueva Trinidad, Chalatenango, donde asesinó a 150 civiles por negarse a organizarse con el FMLN. La masacre fue dirigida por German Serrano, por orden de Salvador Cayetano Carpio, alias Marcial. 15. 8 de febrero de 1982 Fueron asesinadas siete personas civiles en la Comunidad Nicaragua, San Salvador. Las víctimas fueron Mario Antonio Morales, Marco Antonio de León, Mario Antonio Orantes, José Erazo, Mario Bonilla, Oscar Alberto Linares y José Rodolfo de León. El crimen fue cometido por comandos urbanos del FMLN. 16. 22 de marzo de 1982 Fueron asesinadas ocho personas civiles en el Cantón Piedra Azul, San Rafael Oriente, San Miguel. Las víctimas fueron Rogelio Granados, su esposa y sus seis hijos, incluyendo menores de edad. 17. 29 de junio de 1982 Fueron asesinados 14 personas civiles en Suchitoto, Cuscatlán, ametrallando un autobús del transporte colectivo. Entre las víctimas se encontraba el juez de paz, Carlos Arturo Barrientos. 18. 30 de marzo de 1983 Fueron asesinados 18 civiles en San Isidro, Morazán. 19. 6 de abril de 1983 Fue asesinada de 82 puñaladas en Nicaragua, Mélida Anaya Montes, alias Ana María. El asesinato fue por divergencias internas, siendo los responsables Salvador Cayetano Carpio, Rogelio Basaglia, Milton Méndez y Ricardo Gutiérrez, todos de las FPL-FMLN. 20. 24 de mayo de 1983. Las FPL asaltaron a las unidades militares que se encontraban asegurando el puente sobre Quebrada Seca, carretera Panamericana, San Vicente, el cual consolidaron y posteriormente dinamitaron. El crimen destacable es el cometido contra 33 soldados que resistieron el ataque y se rindieron al terminarse la munición. Fueron desarmados, desvestidos, amarrados y acostados en la carretera donde fueron asesinados sumariamente y después mutilados. Fue un crimen de guerra. 21, 30 de diciembre de 1983. La Cuarta Brigada de Infantería, construida con Ingeniería Militar Estadounidense, fue atacada por las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco organizaciones que formaba al FMLN. El ataque estaba previsto para mayo o junio de 1982 y había sido encargado a las Fuerzas Especiales conducidas por Manuel Cornejo, alias Comandante Felipito, y bajo la responsabilidad militar del Comandante Atilio Montalvo, alias Salvador Guerra, quien presentó a Fidel Castro el plan de la ofensiva final. Hubo participación de hombres entrenados por especialistas cubanos en técnicas vietnamitas de aproximación al objetivo y el uso de pequeñas pero potentes cargas explosivas. Todo comenzó en Jícaro, jurisdicción de Chalatenango, donde enfrentamientos entre el gobierno y fuerzas del FMLN dejaron como resultados varios combatientes muertos, la noticia fue dada a conocer por Coprefa. Esto sucedido durante 17 horas de combates en la base militar del Paraíso. Fallecieron, entre otros, el coronel José Ricardo Baquerano y los subtenientes Freddy Hugo Panameño e Iván Darío Menjíbar. Según testimonio de sobrevivientes, en el ataque participaron terroristas extranjeros, quedando sus cadáveres dentro de las instalaciones militares. 22, 1 de enero de 1984. Fue destruido el puente Cuscatlán sobre el río Lempa, ubicado en el kilómetro 90 de la carretera Panamericana, fue otra de las víctimas del conflicto armado, ocasionando un fuerte daño al patrimonio económico de todos los salvadoreños. El ataque, considerado como un triunfo de la guerrilla, suma a la pobreza y destrucción económica a la dañada infraestructura nacional, además de dejar incomunicada la zona oriental del país, debido a que era la única infraestructura que soportaba el transporte pesado para el oriente salvadoreño. El puente Cuscatlán era otra de las obras construidas en la administración del general Maximiliano Hernández Martínez. Su reconstrucción realizada por gobierno de arena costó 9 millones de dólares, inversión que fue otorgada por el gobierno de Japón para la reconstrucción de las carreteras nacionales. 23, 28 de junio de 1984. Fue atacada la central hidroeléctrica Cerrón Grande, ubicada a 78 kilómetros al norte de San Salvador, en las municipalidades de Potónico, en Chalatenango y Jutiapa, en Cabañas. La presa era un objetivo económico importante, ya que proveía de energía al 70% del país. En junio de 1984, el DM-1 envió como seguridad de la presa al batallón de cazadores Zumpul, al mando del teniente Ricardo Alberto Chávez Carreño. Para el momento del ataque a Cerrón Grande, la cuarta brigada estaba al mando del coronel Luis Adalberto Landaverde y el DM-1 estaba bajo el mando del teniente coronel Gilberto Rubio Rubio. El batallón Zumpul estaba reforzados por una unidad de guardias nacionales al mando del subteniente Rodolfo Antonio Linares Albanés. Para el ataque, las FPL emplearon la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza, además de un batallón de la FAL y un batallón del PRTC para sumar una fuerza de casi 1.600 hombres. Primero fue atacado puesto de mando, ubicado en el centro del perímetro de la presa. Casi simultáneamente eran atacadas la sala de comunicaciones y una elevación al sur conocida como el Picacho. El ataque comenzó a las 0100 horas del día 28 de junio. Las fuerzas especiales electas de la CFPL no dejaron sobrevivientes en las posiciones que atacaron, una posición de guardias nacionales que defendían la sala de máquinas de la presa evitó el ingreso de la guerrilla, frustrándoles la posibilidad de destruirla. Posteriormente, el contraataque estuvo compuesto por el batallón de paracaidistas, aviones caza bombarderos A-37, aviones de reconocimiento o 2A, helicópteros BAU-1H para transporte de personal y helicópteros jugues, 500 de armados. El comandante de los paracaidistas era el mayor Luis Mariano Turcios y el capitán San de Iván Trigueros era el comandante del grupo de helicópteros. El segundo escuadrón de paracaidistas estaba bajo el comando del capitán René Rodríguez Hurtado. El contraataque inició con un bombardeo de aviones A-37 lanzando bombas de 500 libras. A las 6 horas, aproximadamente, fue el primer desembarco de paracaidistas quienes no encontraron mucha resistencia. A las 6.30 horas, un segundo desembarco cedió en la zona e iniciaron los combates con el grueso de la fuerza guerrillera. A las 0.930 horas, el mayor Turcios informó al coronel Méndez, jefe de operaciones del ENFA, que tenía bajo su control la presa. Al rastrearse la zona, fueron encontrados 114 soldados muertos, entre ellos 30 reclutas voluntarios, ejecutados sumariamente por la CFPL en la acción, a quienes pusieron boca abajo en una fila y los mataron de un tiro en la cabeza a unos y otros en el pecho, un crimen semejante a los asesinatos de quebrada seca el 24 de mayo de 1983. Fueron encontrados 65 muertos del FMLM, que fueron enterrados en fosas comunes. Las FPL capturaron 15 guardias nacionales, a quienes asesinaron sentándolos en estacas, fusilándolos y prendiéndoles fuego. En resumen, las FPL en esta ocasión cometió el crimen de asesinar a 45 miembros de la Fuerza Armada después de haberlos tomado como prisioneros. Es como que fue ayer este momento, este día prácticamente. Se me ordenó siendo mayor y comandaba yo el batallón de paracaidistas a la una de la mañana como el batallón de paracaidistas era la unidad de reacción inmediata a nivel nacional. Toda la vida el batallón estuvo de emergencia y esa vez que se tomaron las presas de Salón Grande a la una de la mañana recibimos la información de la Guardia Nacional porque estaba también la Guardia Nacional que cuidaba allí todas esas áreas, especialmente la sala de máquinas de las presas de Salón Grande. me ordenan que preparara el batallón a la una de la mañana porque se habían tomado las presas de Salón Grande. En esta operación hay dos anécdotas que quiero resaltar muy importantes. Una de ellas no se recibió la orden para que fuéramos a desalojar la presa de Salón Grande ni por el Estado Mayor ni por el Presidente de la República que estaba en esa época como el Ingeniero Duarte. Eran las cuatro de la mañana y todavía la presa ya afortunadamente pudimos tener contacto por un radio que tenía la Guardia Nacional a través de CEL contacto directo con la comandancia de la Fuerza Aérea con un sub-sargento de la Guardia Nacional que era el que tenía resguardando la sala de máquinas de esa presa. Y él decía que sólo él y otro guardia habían quedado vivos. Los demás estaban pero estaban en un lugar muy importante de que no pudieron dejar que entrar a la sala de máquinas los guerrilleros porque había un espacio bien grande y no tenían el campo de tiro el que se movía y pues ahí caía. Bien no se habían dado la orden de cumplir la misión esa de desalojo. Las cinco de la mañana todavía no había una orden de ir a desalojar la presa. Yo estaba en la comandancia y en la sala de operaciones de la Fuerza Aérea con mi general Bustillo que era comandante en esa época. Entonces mi general viendo la situación viendo que ya venía el día el amanecer decide bueno como a las tres de la mañana ordena todos los pilotos 22 helicópteros un O2 un Jiu 500 y dos de helicópteros M y 22 helicópteros para transportar el personal en esa época en esa época le poníamos 10 hombres a cada helicóptero armado con todo el equipo y los habíamos puesto en toda la pista 3315 ya estábamos desde las tres de la mañana estábamos todos listos viene a las cinco y media de la mañana no había orden de de ir a desalojar la presa y me llama mi general Turcios bajo mi responsabilidad cumple la misión de ir a desalojar la presa de un gran están los 22 helicópteros con el apoyo a él 24 1985 a 1988 entre estos años un número de alcaldes de poblaciones situadas en zonas de conflicto fueron ejecutados sumariamente por el ejército revolucionario del pueblo ERP una de las organizaciones integrantes del FMLN estas ejecuciones se produjeron en aplicación de una política del FMLN aquí incluimos 11 ejecuciones pero el número fue mayor la comisión de la verdad concluyó lo siguiente a la comandancia del FMLN aprobó y adoptó una política de asesinar a los alcaldes que ellos consideraban que hacían una labor de oposición b el núcleo del colectivo llevaba a dicha política y ordenaba a sus comandantes locales que asesinaran a alcaldes que según ellos hacían una labor de oposición c las siguientes personas entre otras integraban el núcleo del ERP en distintos momentos en que fueron asesinados alcaldes dentro de territorio bajo control del ERP y participaron en las decisiones de llevar a estas ejecuciones sumarias por lo cual tienen responsabilidad Joaquín Villalobos alias Atilio Jorge Meléndez alias Jonás Ana Sonia Medina alias Mariana Mercedes del Carmen Letona alias Luisa Ana Guadalupe Martínez alias María y Marisol Galindo d Joaquín Villalobos como secretario como secretario como secretario del ERP ocupaba el cargo más alto de esa organización y tiene responsabilidad especial por el asesinato de los alcaldes llevado a cabo por el ERP e los comandantes locales del ERP o bajo órdenes del núcleo o con su aprobación y respaldo asesinaron a los alcaldes mencionados cuando la comisión de la verdad solicitó información al FMLN sobre estos asesinatos en su respuesta reconoció que la ejecución de alcaldes era una política aprobada por el FMLN y además suministró los nombres de algunos de los alcaldes ejecutados esto convierte a Joaquín Villalobos en un asesino confeso ante una comisión oficial que investigó los hechos F los asesinatos de los alcaldes José Alberto López Francisco Israel Díaz Vázquez Pedro Ventura María Ovidia Graciela Mónico Vargas José Domingo Avilés Vargas Molina Napoleón Villafuerte Edgar Mauricio Valenzuela y Terencio Rodríguez formaron parte de un patrón establecido basado en una política del FMLN y que fueron el resultado de órdenes y la aprobación expresa de miembros del ERP y los actos de sus comandantes locales G el alcalde de Guatagiagua José Alberto López fue asesinado en octubre de 1988 mientras estaba en poder del comandante Amadeo del ERP H Las ejecuciones de alcaldes por parte del FMLN constituyeron violaciones de las normas del derecho internacional humanitario y de las normas del derecho internacional de los derechos humanos 25 19 de junio de 1985 Este día 13 personas perdieron la vida en un restaurante de la zona rosa Entre los muertos se encontraban cuatro infantes de marina estadounidenses civiles extranjeros y algunos nacionales El FMLN aceptó su responsabilidad en el hecho Cerca de las 21 horas en San Salvador en un sector conocido como zona rosa un grupo de hombres armados abrió fuego contra un grupo de infantes de marina de los Estados Unidos Los asesinos pertenecían al comando urbano Mardoqueo Cruz del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica PRTC una de las organizaciones integrantes del FMLN Los militares fallecidos quienes desempeñaban funciones de guardias de seguridad en su embajada en San Salvador estaban vestidos de civil y se encontraban desarmados En el tiroteo subsiguiente murieron cuatro infantes de marina nueve civiles y uno de los atacantes El comando urbano Mardoqueo Cruz del PRTC se proclamó autor del hecho el FMLN en un comunicado justificó el ataque En un juicio posterior tres personas fueron juzgadas y condenadas Además por los mismos hechos se iniciaron otros dos juicios Uno de ellos no llegó a sentencia pues se aplicó la amnistía al acusado En el otro caso aún no se ha dictado sentencia en contra de otro acusado La Comisión de la Verdad concluyó lo siguiente A. El ataque a los infantes de marina estaba comprendido dentro de la política del FMLN de considerar a los militares de Estados Unidos de América como blanco legítimo B. Un comando del PRTC llevó a cabo el ataque C. Ismael Dimas Aguilar y José Roberto Salazar Mendoza participaron en la planificación y ejecución del ataque D. También participó Pedro Antonio Andrade en la planificación del ataque E. El ataque a los infantes de marina en la zona rosa constituyó una violación de las normas del derecho internacional humanitario 26 14 de septiembre de 1985 Fueron atacados estudiantes que conmemoraban el día de la independencia en Hacienda León Pintado Cantón San Luis Santa Ana habiendo resultado cuatro muertos y nueve heridos todos civiles 27 16 de septiembre de 1987 Fueron asesinados 14 trabajadores de la comisión hidroeléctrica del río Lempa CEL El crimen fue ejecutado detonando una mina Claymore y luego disparando contra el vehículo en el que se transportaban a reparar torres del tendido eléctrico que el mismo FMLN había destruido El crimen sucedió en cercanías de Hacienda Susinango Nejapa al norte de San Salvador Los responsables fueron Aristides López del ERP Amilcar Ebelio Herrera del Asfal 28 22 de mayo de 1989 Fueron asesinados 9 personas civiles y 7 resultaron heridos en Cantón San Jacinto Santa Ana Las personas asesinadas no eran objetivos militares 29 2 de agosto de 1989 Fueron heridos 11 civiles en San Juan Nonualco La Paz 30 2 de enero de 1991 el FMLN el FMLN derribó un helicóptero de los Estados Unidos en el Cantón San Francisco jurisdicción de Lolotique San Miguel El piloto Daniel Scott murió en el accidente los militares David H. Piketty y Honest G. Dawson resultaron heridos y posteriormente fueron ejecutados por una patrulla del FMLN 31 1986 a 1990 Durante este periodo el comandante Mayo Sibrián asesinó a un aproximado de 1500 miembros de la CFPL en el Frente Paracentral en el Departamento de San Vicente Sibrián era comandante de la CFPL comandante del Frente Paracentral miembro de la Comisión Política de la CFPL y amigo personal de Salvador Sánchez Serén comandante de la CFPL Por estos hechos el primero de abril de 1991 Mayo Sibrián fue fusilado por orden de la Comisión Política después de haberle retirado todos sus cargos políticos y militares Mayo Sibrián siempre manifestó que cumplía órdenes de la Comisión Política sobre el cumplimiento de esta política de ajusticiamiento de posibles infiltrados lo que dijo en su cara a quienes ejecutaron su asesinato Solamente él fue ajusticiado por los hechos Nadie más de la CFPL ha respondido por los más de 1500 asesinatos Entre los ajusticiados en masa en Cerros de San Pedro San Vicente se registra uno en diciembre de 1986 asesinando a 50 combatientes de la CFPL todos miembros de la columna denominada José Inés Valladares Los asesinatos fueron dirigidos por Ramón Suárez Marcelo Arnulfo Yanalí Miguel y Robin 32 11 de mayo de 1988 La central hidroeléctrica 5 de noviembre recibió graves daños en su infraestructura física a consecuencia de ataque perpetrado por el FMLN provocando el incremento de racionamiento de energía eléctrica a nivel nacional Fueron destruidos cinco transformadores valorados en 100 mil dólares entre otras maquinarias causando graves daños a la economía nacional y a la infraestructura nacional Del ataque se responsabilizó a miembros de la guerrilla como parte de actos de terrorismo y sabotaje a nivel nacional La presa fue concluida el 21 de junio de 1954 bajo el gobierno del coronel Óscar Osorio 33 14 de junio de 1988 José Apolinar Martínez juez de paz del municipio de Carolina departamento de San Miguel fue asesinado a balazos en su casa A consecuencia del asesinato también resultó herida su hija de tres años de edad quien luego estuvo durante semanas bajo tratamiento médico Hay fuertes indicios de la responsabilidad del FMLN Aproximadamente un mes antes el juez había recibido cartas amenazantes del ejército revolucionario del pueblo uno de los grupos que integran el FMLN El asesinato tuvo lugar dentro de una zona de control del FMLN Luego los asesinos huyeron hacia una zona de mayor control del FMLN vestían prendas militares y portaban armas largas En el lugar de los hechos se encontró un papel en el que el FMLN asumía la responsabilidad por el asesinato No existía ningún patrón de ejecución de jueces de paz en aquella época mientras que durante 1980 a 1982 hubo numerosos asesinatos de jueces de paz entre 1986 y 1988 ocurrieron solamente dos asesinatos este caso incluido La Comisión de la Verdad concluyó que había suficiente evidencia para atribuir este asesinato al FMLN 34 16 de febrero de 1989 Miguel Castellanos cuyo nombre verdadero era Napoleón Romero García fue asesinado a las 18.30 horas del 16 de febrero de 1989 en la 43 avenida Sur y 6 décima calle poniente de San Salvador poco después que salió de su oficina en el Centro para Estudios de la Realidad Nacional Serén en la Colonia Flor Blanca en San Salvador Miembros de los comandos urbanos del FMLN ametrallaron el vehículo en que iba Castellanos junto con su guardaespaldas Rafael Quijada López Castellanos fue llevado al hospital militar donde murió poco después Quijada López recibió tres impactos de bala dos en las piernas y uno en el abdomen pero sobrevivió el ataque los atacantes no fueron identificados pero en una emisión de radio venceremos y en declaraciones a la prensa el FMLN asumió la autoría del ataque los responsables del asesinato son Salvador Sánchez Serén Medardo Trejo Atilio Montalvo Facundo Guardado y Orlando Aguilar todos de la CFPL 35 16 de diciembre de 1988 fue asesinada Rosa de Maudo Medrano alias Marianela era catedrática en el centro universitario de Occidente y fue acusada de traidora por el FMLN por lo cual fue sentenciada a ser ajusticiada murió en la 13 avenida sur y 11 calle oriente del barrio San Rafael Santa Ana los responsables del asesinato fueron Jaime Alfredo Álvaro Francisco y Sidiaco todos del ERP el FMLN se atribuyó el asesinato en la prensa gráfica del 19 de diciembre de 1988 36 28 de noviembre de 1989 este día el doctor Francisco José Guerrero expresidente de la Corte Suprema de El Salvador fue asesinado en su automóvil cuando lo conducía en la intersección del Boulevard de los Héroes y la Alameda Juan Pablo II en San Salvador de los atacantes uno murió otro huyó y el tercero César Ernesto Erazo Cruz cayó herido en el hospital Erazo Cruz declaró haber dado muerte a Guerrero por orden del FMLN posteriormente cambió su versión y terminó por negar toda participación cuando se le siguió juicio el jurado lo absolvió el doctor Guerrero procedía en esos días con una investigación sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas y aparentemente había obtenido pruebas uno de los posibles móviles para su eliminación pudo haber sido justamente ocultarlas el doctor Guerrero falleció como consecuencia de una acción deliberada para darle muerte aunque César Ernesto Erazo Cruz fue absuelto en el juicio hay plena prueba de su participación en el asesinato hay suficiente evidencia de que Erazo Cruz para ese momento era miembro activo del FMLN 37 15 de marzo de 1989 Francisco Pecorini Letona de 73 de edad era doctor en filosofía profesor universitario colaborador del diario de hoy en donde había escrito varios artículos en contra de las actividades del FMLN el doctor Pecorini participó activa y públicamente en un grupo dedicado a lo que denominaba la recuperación de la Universidad de El Salvador que estaba según su percepción infiltrada por la guerrilla el 15 de marzo de 1989 mientras conducía su vehículo el doctor fue objeto de un ataque en el cual resultó herido por armas de fuego y fue trasladado al hospital militar donde falleció en la reunión de Cocoyoc efectuada en México del 21 al 24 de julio de 1989 entre personalidades norteamericanas y representantes del FMLN estos reconocieron que la muerte del doctor Pecorini era atribuible al FMLN el doctor Pecorini presentaba en los medios de comunicación profundos análisis filosóficos mediante los cuales anulaba los fundamentos filosóficos del FMLN y a los intelectuales del FMLN que lo sostenían 38 19 de abril de 1989 este día murió el doctor José Roberto García fiscal general de la república como consecuencia de la explosión de un artefacto colocado en el automóvil que conducía el hecho ocurrió en el barrio San Miguelito de San Salador y resultaron heridas las dos personas que acompañaban al doctor García la autoría de la muerte del doctor García Alvarado fue asumida por el FMLN en la reunión de México en julio de 1989 y atribuida a las fuerzas armadas de liberación FAL brazo armado del PCS y una de las organizaciones integrantes del FMLN 39 9 de junio de 1989 Don José Antonio Rodríguez Port ministro de la presidencia de la administración Cristiani quien fue juramentado como ministro de la presidencia el primero de junio de 1989 murió asesinado el 9 de junio de ese mismo año junto a su motorista siendo ametrallados cuando salían de su casa ubicada en la colonia La Mascota la muerte se produjo por impactos de bala sin que nadie se atribuyera el hecho El licenciado Alfredo Cristiani como presidente de la república condenó el hecho y responsabilizó a miembros de comandos urbanos del FMLN de ser los autores materiales e intelectuales del asesinato Rodríguez Port se desempeñaba además como director asesor del Consejo Ejecutivo Nacional Coena Ana María de Rodríguez Port viuda del ministro de la presidencia afirmó que la muerte de su esposo quedó en la impunidad 40 11 de noviembre de 1989 durante la ofensiva ejecutada por el FMLM asesinó 89 civiles e hirió más de 325 41 2 de abril de 1990 fue detonado un coche bomba frente a las instalaciones de Setipol Santa Tecla resultando 6 muertos y 15 heridos todos eran alumnos de Setipol se encontraban en ropa deportiva y no portaban armas al momento del atentado 42 8 de octubre de 1990 el FMLN atacó el centro penal La Esperanza con saldo de 1 muerto y 11 heridos entre vigilantes y reclusos 43 23 de octubre de 1990 el FMLN atacó el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada durante el ataque un explosivo lanzado por el FMLN hizo impacto en vivienda en Colonia San Francisco oriente de Lemfa resultaron fallecidos Nadol y Madena de 7 años y Gerardo Salazar de 17 años por efecto de los explosivos 44 21 de noviembre de 1990 fue atacada la ciudad de Chalatenango resultando 11 civiles muertos y 62 heridos el ataque dejó además 90 casas dañadas 45 27 de noviembre de 1990 fue atacado el centro penal La Esperanza habiendo resultado tres civiles muertos y nueve heridos 46 30 de noviembre de 1990 el FMLN lanzó dos explosivos al costado sur del mercado central habiendo herido a nueve civiles 47 15 de enero de 1991 para esta fecha ya se encontraban 54 alcaldes amenazados de muerte además de los ya asesinados y 35 se encontraban exiliados debido a amenazas del FMLN estos hechos se dieron principalmente en Usulután San Miguel Morazán y Chalatenango 48 17 de junio de 1991 el FMLN atacó el centro penal La Esperanza ocasionando la muerte de nueve reclusos y doce heridos civiles 49 1981 a 1992 Asesinatos de jueces Durante los años 80 el cargo de juez en El Salvador resultaba peligroso Algunos jueces luego de amenazas o atentados en su contra tenían que renunciar e incluso huir del país Según un informe proporcionado a la Comisión de la Verdad por la Corte Suprema de Justicia unos 28 jueces fueron asesinados en los años 80 Uno de ellos el doctor Francisco José Guerrero fue asesinado luego de haber cumplido su mandato como presidente de la Corte Suprema Tres asesinados eran jueces de primera instancia Los 24 restantes eran jueces de paz De estos 20 fueron durante los años 1980 a 1982 50 1981 a 1992 Durante el periodo fue una acción constante mediante la destrucción de torres del tendido eléctrico de alta tensión con la finalidad de afectar la economía nacional mediante la guerra de desgaste emprendida por el FMLN En este rubro fueron destruidos 5,738 postes de tendido eléctrico 1,543 torres transportadoras de cables de alta tensión dañaron 40 subestaciones eléctricas y 3 presas hidroeléctricas El costo fue estimado en 400 millones de dólares 51 1981 a 1992 Durante el periodo fue una acción constante la masacre de ganado vacuno con la finalidad de afectar la economía nacional mediante la guerra de desgaste emprendida por el FMLN En total fueron 7 masacres aproximadamente en una de estas el 30 de noviembre de 1987 fueron masacradas 350 cabezas de ganado productor de carne y leche En un segundo hecho el 30 de junio de 1989 fueron masacradas 50 cabezas de ganado en Hacienda La Soledad Santa Ana Cuando emitieron comunicados sobre los hechos manifestaron que obedecía a su estrategia contra el gobierno 52 1981 a 1992 Durante el periodo fue una acción constante los paros del transporte colectivo y sabotajes a los medios de transporte bajo amenazas del FMLN para interferir en el traslado de la masa laboral con la finalidad de afectar la economía nacional esto como parte de la guerra de desgaste emprendida por el FMLN Entre 1981 y 1990 se registraron 2.895 sabotajes al transporte y 39 boicot total transporte público 53 1981 a 1992 En diferentes puntos del país fueron detonados al menos 19 vehículos cargados con explosivos causando muertos y heridos entre la población civil 26 de octubre de 1988 el dirigente del FMLN Joaquín Villalobos había declarado en Costa Rica lo que textualmente se lee a continuación nosotros creemos que este no es un problema de costos es un problema de estrategia política y militar nosotros tenemos una línea y hemos dicho en varias ocasiones que llevaríamos la guerra a la capital con base en lo dicho por Villalobos inmediatamente después el FMLN procedió con la táctica de colocar coches bombas sin importar que ocurrieran víctimas civiles o cualquier clase de destrucción esto demostró no solo su conducta terrorista sino que también su indiferencia y desprecio por las normas civilizadas de convivencia y por las normas internacionales que regulan los conflictos y así continuando con la escalada de terrorismo una persona murió y más de 30 resultaron heridas como consecuencia de dos vehículos cargados de explosivos que fueron activados el 23 de diciembre de 1988 sobre la carretera a Santa Tecla en proximidad del Estado Mayor de la Fuerza Armada la que dejó dos ancianos muertos y varios heridos así como daños en muchas viviendas particulares fue el estallido de un coche bomba el 21 de febrero de 1989 en el pasaje 7 del barrio Belén en los alrededores de la primera brigada de infantería en esta capital los fallecidos fueron identificados como Pedro Martínez y Teresa Alvarado de Hernández 54 1981 a 1992 fueron destruidas 132 oficinas de comunicaciones 269 paneles telefónicos 226 postes de líneas cablegráficas y tres estaciones repetidoras de microondas 55 1981 a 1992 en este periodo el FMLN destruyó 69 alcaldías municipales y dependencias del órgano judicial destruyendo mobiliario equipo y archivos documentales 56 1981 a 1992 a partir de diciembre de 1980 fueron realizados 155 ataques con explosivos a 27 agencias bancarias en uno de estos ataques realizado el 12 de diciembre de 1990 falleció Lisandro Sergio Pinto 57 1981 a 1992 el FMLN destruyó 8 beneficios de café y 4 fábricas de hilados y tejidos dos de estos casos fueron ejecutados el 2 de noviembre de 1991 en Zaragoza y Quesaltepeque la libertad 58 1981 a 1992 fueron destruidos centros de colección y procesamiento de algodón en San Miguel Usulután y Zacatecoluca 59 1981 a 1992 el FMLN realizó sabotajes a seis procesos electorales con la finalidad de obstaculizar los procesos vigentes en la época 60 1981 a 1991 según registros oficiales en este periodo el FMLN asesinó a 5171 civiles e hirió a 5335 ejecutaron 10567 secuestros muchos de los cuales fueron asesinados al oponerse a colaborar 61 1983 a 1989 en este periodo el FMLN ocasionó la muerte de 319 civiles hiriendo a 1328 todas víctimas de minas con explosivos como parte de su estrategia para la toma del poder el detalle de las víctimas es 172 hombres 98 menores 38 mujeres y 11 casos no identificados ni registrados oficialmente por haber sucedido en lugares de difícil acceso podríamos continuar detallando los interminables crímenes cometidos por el FMLN pero con estos ejemplos puede apreciarse que estas acciones eran tendientes a provocar la toma del poder eran parte de una filosofía del FMLN amparado en la justificación que les sustentaba la lucha de contrarios el cambio de cantidad por calidad y la negación de la negación como fundamento del mundo creado en su imaginario toda una filosofía de muerte y destrucción todo por alcanzar el poder y al tenerlo perderlo por ineptitud aquí hemos visto elementos para justificar la quinta constante de la izquierda sus acciones sobre texto de guerra revolucionaria por la justicia social siempre concluyen en destrucción y en crímenes que les permitan avanzar hacia la conquista de sus objetivos es su génesis filosófica que le permite justificarse sin importar los costos sino su estrategia política y militar ante todo lo anterior se plantean las siguientes preguntas el FMLN durante sus 10 años de gobierno reparó todos los daños a infraestructura del país que hizo durante la guerra fueron reparados por el FMLN los daños físicos y psicológicos a víctimas y sobrevivientes de la guerra los países comunistas que apoyaron a la izquierda para destruir el país asignaron fondos para la reconstrucción y posterior desarrollo del país entre estos están Rusia Cuba Nicaragua Vietnam China y otros nadie respondió debidamente ante la nación ¿dónde están los cadáveres de los asesinados y los desaparecidos? ¿dónde está el dinero de los 10.567 secuestros? ¿quién se enriqueció con este dinero? ¿dónde están los responsables de toda esta destrucción y muerte que no sirvió para nada pues el país sigue pobre como antes? conclusiones 1. ¿quién surgió primero? la izquierda o los escuadrones de la muerte si ponemos en un horizonte de tiempo a ambas estructuras la izquierda nació en 1920 con la primera célula comunista en el salvador fundándose el partido comunista salvadoreño en 1930 y oficializándose en 1931 su primer intento de insurrección fue en 1932 la izquierda protagonizó una insurrección fallida en 1932 pasa un periodo de acumulación hasta 1970 año en el cual inicia un proceso de organización tendiente a la toma del poder esta actividad tenía que ir acompañada de crímenes que se prolongaron hasta 1992 con el fin de la guerra al establecerse la dinastía Meléndez Quiñones 1913 a 1927 la guardia nacional creada en 1912 comenzó a ser utilizada por los terratenientes contra los campesinos cada vez más propensos a rebelarse contra la condición miserable en que vivían en este periodo se dan también las actividades represivas de la policía judicial con lo que se tiene el primer caso de un torturador que pasa a la historia nacional con nombre propio el inspector Balvino Luna a principios del siglo 20 ya existían actividades paramilitares en el salvador se conoce el caso de las ligas rojas que funcionó como un escuadrón de la muerte creado durante la dinastía Meléndez Quiñones creado en 1918 y disuelto en 1927 con la llegada de Pío Romero Bosque a la presidencia este escuadrón fue dirigido por el presidente Alfonso Quiñones Molina entre 1918 a 1927 este escuadrón de la muerte a la vez funcionó como un sindicato de trabajadores afines de la dinastía Meléndez Quiñones para hacerle frente a las actividades de la oposición y huelgas laborales se cree que este grupo paramilitar estaba ligado a la izquierda para la manipulación de los trabajadores debido a la inexistencia de los sindicatos en el salvador también actuó como resistencia ante las elecciones de 1923 se sabe del actuar de este escuadrón de la muerte a principios de 1921 y finales de 1922 con la masacre de la navidad de 1922 donde un grupo de mujeres fue reprimido debido a que apoyaban la candidatura de Miguel Tomás Molina opositor a la dinastía Meléndez Quiñones También según historiadores a mediados de 1921 un grupo de estudiantes trabajadores gubernamentales y vendedores informales fueron reprimidos debido al alto costo de la vida que sufría la población civil lo cual resultó con 12 personas fallecidas y 10 guardias nacionales fallecidos Para el periodo iniciado con la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez organizó personalmente la defensa designando al mando de las operaciones al general Tomás Calderón En la capital se organizó la Guardia Cívica estaba formada por voluntarios de la clase alta y media al mando del coronel José Asencio Menéndez y esta serviría para mantener el orden en las ciudades Este Escuadrón de la Muerte actuó durante el levantamiento campesino en 1932 terminando con la vida de 25.000 a 30.000 víctimas Por lo anterior es muy probable que los Escuadrones de la Muerte hayan surgido antes que la izquierda en El Salvador y se fueron actualizando y adaptando a la época y al enemigo de turno siempre con la finalidad de reprimir Con la organización acelerada de la izquierda en la década de los años 60 y 70 los Escuadrones de la Muerte se actualizaron se reestructuraron y recrudecieron su trabajo de represión contra las organizaciones de izquierda de la época y posteriormente enfrentando a las estructuras armadas ya existentes en la década de los años 70 Los métodos de ambas estructuras son bastante similares además sus objetivos eran iguales y opuestos mientras la izquierda surgió para destruir la oposición y tomar el poder los Escuadrones de la Muerte surgieron para destruir a la izquierda y evitar que tomaran el poder Cuando esta campaña se desbordó inició el enfrentamiento armado y el ejército tuvo que intervenir hasta el fin de la guerra en 1992 Es de menor importancia decir quién nació primero si la izquierda o los Escuadrones de la Muerte Pero no podemos negar que la izquierda nació bajo influencia externa expansionista y por presiones internas de la injusticia social Tampoco podemos negar que los Escuadrones de la Muerte existieron amparados en un periodo por el Estado y luego apoyados por un partido político Otra verdad inevitable es que mientras hubo sectores oficiales integrantes de los Escuadrones de la Muerte una gran porción de la Fuerza Armada no formó parte de estas estructuras pero al analizar las acciones del FMLN podemos decir que su naturaleza total era la de un gran Escuadrón de la Muerte 2 La génesis del FMLN basada en sus principios filosóficos mandan a destruir todo lo opuesto a sus principios y da origen a una estrategia de destrucción que inevitablemente llevó a cometer muchos crímenes desde 1970 hasta 1992 22 años de destrucción y crímenes Por supuesto y tal como ya explicamos si las acciones de una organización están basadas en una sólida filosofía éstas se justifican no hay cargos de conciencia y hasta las leyes han sido prudentes para juzgar los casos conocidos Quiere decir que en nombre de la revolución y luchando por la justicia social muchos crímenes fueron cometidos y a la fecha sus hechores se encuentran impunes en un porcentaje casi total 3 ¿Valieron la pena los crímenes cometidos por el FMLN? La mejor respuesta la tiene el proletariado por el cual hubo una revolución fallida Pero si juzgamos los hechos las causas de la insurgencia y la guerra a partir de 1970 fueron las siguientes causas internas a la exclusión política b las violaciones continuas a los derechos humanos c la explotación laboral d negación de las libertades en todo sentido e pobreza sin oportunidades f acceso restringido a la justicia g distribución de la riqueza h en general injusticia social y represión estatal causas externas a la expansión del comunismo desde la URSS para poner bajo su control hispanoamérica b la guerra fría imperante entre Estados Unidos y URSS c los logros de movimientos insurgentes próximos a El Salvador como Cuba y Nicaragua desde el final de la guerra en 1992 a 2024 han transcurrido 32 años tiempo suficiente para que los ciudadanos pueden evaluar y responderse cada uno si las causas han sido superadas y si valió la pena cada crimen cometido dejo aquí una pregunta adicional para ayudar a su análisis y siguen presentes las causas que dieron origen a la guerra la cual implicó los crímenes cometidos 4 la historia transcurre de forma generacional por lo que cada generación tendrá su propia versión los nacidos en los años 50 y 60 vivieron todo el conflicto pero dependerá de la amplitud de su visión de su criterio o de su inclinación ideológica la forma como calificarán los hechos aquí narrados los nacidos en los años 70 y 80 vivieron la mitad de la historia pues al inicio eran menores y luego adolescentes cuyo enfoque puede ser incompleto y dependiente de algún recuerdo o de las referencias históricas que tenga los nacidos en los 90 y los años 2000 no vivieron nada de esta parte de la historia dependerá de quién y cómo se las cuente y de la amplitud de su criterio y curiosidad científica la visión que se formarán si lo vemos de forma absoluta ambos bandos recurrieron al crimen como forma de conquistar o defender sus intereses por su parte el FMLN amparado en su filosofía revolucionaria y por otro lado el gobierno amparado en su canon legal en los principios democráticos en el derecho de guerra y en el derecho de la guerra sin embargo quien transgredió el canon legal de la época fue el FMLN pues desde su clandestinaje se lanzaron a atacar al estado haber operado inicialmente desde la clandestinidad es un reconocimiento explícito a la ilegalidad de sus acciones pero si se hubiera reducido la terquedad y ambición política y económica de la época habría evitado tanto crimen 5 al revisar el siguiente esquema todo apunta a la naturaleza criminal que tuvo la izquierda al ejecutar sus acciones sin importar si sus objetivos finales eran nobles puros reales o falsos lo cierto es que después de 32 años solo el recuerdo de las víctimas ha quedado 6 recapitulando la historia se puede decir que en la vida de la izquierda han existido 5 constantes que han marcado su existencia siendo estas las siguientes primera como primera constante de la izquierda en el salvador se puede decir que en la unidad siempre fue un problema entre los movimientos populares lo que fue una constante hasta 1992 año en que se dieron escisiones que pusieron al FMLN en el camino del declive segunda como segunda constante de la izquierda si consideramos la insurrección de 1932 como una ofensiva para la cual no estaban preparados dicho por el Comintern se puede afirmar que la izquierda fracasó en todas las ofensivas a lo largo de la historia pues las ofensivas ejecutadas entre 1970 y 1992 nunca consolidaron un objetivo y nunca lograron una insurrección tercera la tercera son los desacuerdos internos debido a la teoría y doctrina de cada organización y a las diferentes tesis para la toma del poder lo que superaron solamente bajo presión cubana durante la guerra posteriormente cada organización volvió a su independiente cuarta la cuarta constante de la izquierda durante sus acciones defensivas siempre utilizaron a la población civil para protegerse y para generar daños colaterales que pudieran ser utilizados como acusación contra la fuerza armada por violaciones a los derechos humanos quinta como quinta constante de la izquierda sus acciones sobre texto de guerra revolucionaria por la justicia social siempre concluyen en destrucción y en crímenes que les permitan avanzar hacia la conquista de sus objetivos es su génesis filosófica que le permite justificarse sin importar los costos sino su estrategia política y militar así lo dijo a la prensa internacional uno de los cinco comandantes de fmln en su oportunidad siete mientras el estado tuvo sus escuadrones de la muerte los que heredó después a un partido político el fmln fue en su totalidad un escuadrón de la muerte justificando filosóficamente sus crímenes de nuevo la población fue la víctima reduciéndose el de los espacios para reclamar justicia vivir y además vivir en paz de la muerte de la muerte de la muerte ¡Gracias!